¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo o Nada en TVN de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 9. Estamos acá en este programa de concursos para pasarlo bien, para disfrutar, para también te muestres tu destreza, tu habilidad, tu rapidez, tu creatividad, tu ingenio. Estamos para pasarlo bien y es quiero escuchar de inmediato a nuestra diosa, la voz del más allá, Majo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gus, querido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Directo de Chimbarongo esa voz, ¿no? Pero claro, y acá directo de Ovalle. La provincia se toma a Todo o Nada. Nos tomamos a Todo o Nada, por supuesto. También todos pueden participar. Tú que estás viendo y escuchándonos en tu casa para ser parte de la fila, la fila más entretenida, la fila que todos quieren. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para inscribirme y participar en A Todo o Nada, Majo? Uy, Gus, es súper fácil. Tú debes entrar a www.tvn.cl y te inscribes en A Todo o Nada. Así de simple, sin sorteos, sin dobles lecturas, sin letras chicas, te inscribes, haces la fila y esperas tu oportunidad para ganar grandes premios, Gus. Maravilloso. Entonces estamos para concursar, para pasarlo bien. Estamos también con nuestro piloto de prueba, a quien quiero saludarlo. Y darle la bienvenida a nuestro amigo Yandy, ya en el estudio, ¡empa! ¡Hola, Yandy! ¿Cómo va? Nuestro león cubano, ¿no? Por supuesto. Directamente de Cuba, Yandy. ¿Cómo estás? Estoy súper. Estoy súper. ¿Cómo te dicen a ti? El guatón. ¿Eh? Mira, el peluca. ¿El peluca? ¿Tus amigos te dicen peluca, no? Exacto, el peluca. El peluca para los amigos, Majo. Mira, ¿te gustó? Mira, me gustó. El peluca para los amigos, el león cubano. Bienvenido, Yandy. Un gusto que pueda estar con nosotros en A Todo o Nada. ¿Te parece? Muy bien. Y damos la bienvenida de inmediato a la mejor fila de Chile. ¡Guau! En el estudio de A Todo o Nada en el mundo Atom. A ver. Damos la bienvenida a la fila a nuestros concursantes. Quieren participar hoy por estos increíbles premios que ya están en nuestro estudio. Comienza a avanzar. Ahí están, de todas las edades. Todos pueden participar. Sí, jóvenes, adultos, niñas, niños. Los abuelitos también. Todos bienvenidos en el mundo Atom a Todo o Nada. Aquí están. Mira, comienza a pasar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está el ánimo? Con todo para ganar. ¿Enervioso? No, para nada. No, para nada. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, Yandy ya se está adelantando ya, saludando, haciendo el lindo. Con ganas de participar. Obvio, siempre. Obvio, siempre. Mira los premios, ¿vale? Echate un ojo. Sí, excelentes premios. Muy bien. Con esos premios vamos a participar. Tenemos muchas, muchas pruebas, obviamente, acá en Atom a Todo o Nada. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Quiero calmarlos. ¿Así? Oye la fila grande. Larga. Esta es la mejor fila. Es la mejor fila. Absolutamente. Y antes que entren a la cancha, es el ánimo de la fila, todo o nada. Buenísimo. Antes que ingresen a la cancha, ¿saben qué? ¿Qué? Les voy a dar un descanso. ¿Ah, sí? Para que se concentren, ¿ya? Para que bajen los nervios, para que pongan mucha atención. ¿Saben qué? Porque tenemos a los amantes de los perros, tenemos a los dog lovers, que también se la van a jugar. Así que de inmediato, ¿saben qué? Les quiero pedir que vayan para allá, vayan para allá, corriendo la fila. Porque de inmediato, quiero saludar a quienes se toman también el estudio Aton. Mira, ¿ya van ahí? Mira, uy, cuántos van pasando, cuántos van pasando, ¿ah? Muchísimos. Porque vamos a pasar, obviamente, a nuestro dog lover. Majo, me cuentas, ¿cuál es la primera prueba? Todo o nada, hoy, acá en TVN. Uy, se llama los perros. Ellos deben ser llamados por sus amos y deben atravesar el circuito y botar exactamente cuatro pinos para ganar. Muy bien. ¿Y sabes qué se pueden ganar? A ver, ¿qué se pueden ganar? Dos pasajes para Brasil, cortesía de Millas Travels, donde puedes encontrar las mejores ofertas para viajar. Buenísimo, entonces, mira, quiero, a ver, ¿qué entra el primer perro? Ah, pero este es nuestro modelo, ¿no? A ver, mire, 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 aquí vamos a pasar. ¿Cómo estamos? Uy, estoy un poco nervioso, pero está bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, a ver, mira, más adelante, más adelante, cuéntanos, estos son los modelos, ¿no? Porque además de ese gran premio que nos contó la mascota, la mascota también se puede llevar su premio, ¿no? Por supuesto, las mascotas pueden disfrutar todos los productos y premios que vienen acá hoy. Para salir de manera cómoda y segura de vacaciones, tenemos para ir de trekking o para ir a la playa en este verano. Tenemos lentes. Por acá, arnés para salir de paseo y que lo pueden ocupar también como cinturón de seguridad. Tenemos un arnés todoterreno para perros más grandes y que puedan llevar sus cosas como platitos, agua y comidita para el paseo. Y por allá tenemos otros amigos que son más pequeñitos, que tienen flotador, tienen un arnés y tienen lentes para protegerse del sol y también zapatitos. ¡Qué buenos esos zapatitos, ah! Para que no se quemen las patitas cuando salen a pasar a la playa y también para el verano, el invierno, ir a la nieve también funciona. Muy bien, ¿cómo se llama? Ella se llama Bulma. ¡Bulma! Muy bien. Oye, para, a ver, la espalda, mira tu espalda, mira, qué lindo. ¡Ay, qué lento! Ella se llama Victoria y es una de nuestras mejores modelos, pero vengo súper tranquila y adora salir en televisión. ¡Ah, excelente! ¿Y quién gane hoy? A ver, el amo o la dueña de la mascota se lleva los pasajes a Brasil. ¿Y esa mascota también una mochila para llevarla, para ganarla allí? La pueden usar en el aeropuerto, importante. Así que no se la pierdan y participen acá en el programa. Muy bien, un aplauso para nuestros modelos, ¿no? Los perritos y perritas también y sus respectivos dueños. Muchas gracias, muchachos. Ahí estamos entonces. Le damos la bienvenida ya para que pasen a nuestro estudio y al canal correspondiente a nuestros participantes. A los perritos también que van a estar participando. Más como recuerdas, ¿qué es lo que deben hacer hoy en nuestro estudio de Atom? Los perritos llamados por sus amos deben atravesar el circuito y botar exactamente cuatro pinos para ganar. Se pueden ganar un estadio en Brasil para dos personas y ellos también, los regalones, pueden llevarse estos kits para que ellos los usen exclusivamente. Gente y Leza de Chochoch, Chile, ubicado en Conte, el 1401 Local 3, en Providencia. Gus. Buenísimo, muy bien, Majo. Ya estamos entonces. Quiero invitar la fila Peluca. ¿Está la fila o no? ¿Está la fila de quienes van a participar? Ahí está. De inmediato viene nuestro primer participante. A todo o nada, de inmediato. Aquí los saludamos. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué llamas? Mauricio, ¿de dónde viene Mauricio? De... Bueno, soy de... ¿De dónde? De las Condes. De las Condes, muy bien, perfecto. Oye, ¿cómo se llama el perro o perra? Perro, el Don Polo. Mira, muy bien. Ya, vamos de inmediato, mira. Recuerda, entonces, el primer concurso de A Todo o Nada ingresa el perro al canil y recordemos que Don Polo tiene que trasladarse por este pasillo y botar solo cuatro pinos, solo cuatro palistroques. No todos, no uno, no dos. Tiene que botar cuatro. Estamos ya. Venga para acá. Ya a participar. Don Polo está atento. Mira, está mirando a dónde va el dueño, a dónde va. De inmediato a todo o nada. Abre el canil. Ahí está el pasillo. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Oye, oye, Don Polo. Mira. ¿Qué pasó? No entiende a saltar siempre. No entendió bien el juego, parece. Lo vamos a llevar a practicar equitación. Sí, parece. Tenemos la repetición. A ver, vamos a ver. Ya, veamos. Mira, Don Polo, recuerda que tienes que botar solamente cuatro pinos, cuatro palitroques. Y aquí, mira, mira, mira. Mira, ahí viene con mucha velocidad. Claro. Con mucha prestancia. Y salta. Un poco de freno y el salto, majo. Oye, Gus, invitemos a todos los doglovers para que vengan a participar. Se inscriban en tbn.cl. Maravilloso. Ya, a todo o nada y ya puede venir. Amigo, pero puede venir a participar mañana. Esa es la gracia. Aquí, ya lo sabes, tienes solamente una oportunidad en cada programa, pero puede venir todos los días. Muy bien. Saludamos a nuestra siguiente participante. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Marilín. Marilín. Y ella o él. Bobby. Bobby. Me encantó. Bobby. Listo. Bobby. Bobby. Simple. Bobby. De inmediato Bobby al canil, ¿te parece? Vamos a ver. A ver si aguanta Bobby. Mira por arriba. No sale la puerta. Muy bien. Pero atento, peluca. Es pequeñito Bobby. Es más pequeño. Hermoso. Es más pequeño que Don Polo, ¿ah? Pero ojo, puede tener la habilidad de botar cuatro pinos. Estamos de miedo a tomarse. Abra que nos va a canil. Ahí estamos. A todo o nada. Bobby, venga. A ver, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby quiere salir. Bobby quiere salir. No sabe por dónde. Por acá. Ahí encontró. Bobby. Encontró la salida, Bobby. A ver. Vamos, Bobby. Encontró la salida. Tiene que avanzar. Uy, pero no sabe por dónde. Pótalo, Bobby. A ver, Bobby. No llama. No llama, Marilín. Vamos a ver. Llámenlo. Vamos. Bobby. Tú puedes, Bobby. Tú puedes. Bobby. Bobby no quiere salir. O sea, quiere salir, pero no encuentra el espacio. No sabe cómo. Bobby. Bobby. El público, la fila, la todo o nada. Le da el ánimo a Bobby. A ver. Atención, quedan 15 segundos. Quedan 15 segundos. Vamos, Bobby. Como todos otros, si bota cuatro, se nos lleva el premio. Se nos lleva, se lleva el pasaje a Brasil. Y también toda la indumentaria. Así es. Todo para ser un gran perro, Bobby. Ahí está, Bobby. Bobby, Bobby. Ay, bien. Hoy salió Bobby. Bobby, salió Bobby. Venga. Por el lado, pero salió. Y se fue. No, nuestro equipo de producción preocupado de Bobby. Ahí está. Mira. Venga, Bobby. Iba muy bien, Bobby. Sí. Votó dos, ¿ah? O a medias. Es obediente, Bobby. Como que estaba ahí. No quería, no quería pasar. No. ¿Qué le pasó, Bobby? Se puso nervioso. Se puso nervioso. ¿Cuántos años tiene? Seis meses. Seis meses. Muy bien. Chiquitito. Puedes venir mañana. Pasado mañana. De aquí al viernes. ¿Cuándo quieras? Hasta marzo tenemos. ¿Vas a practicar? Sí. Besos. Gracias, que esté bien. Muy bien. Cuidando a los animales, por supuesto. Tendencia responsable. Aquí está. Saludamos a nuestro amigo. ¿Nombre? ¿Nombre? Fernando. No, no. El del... Oso. Ah, ¿Oto? Oso. 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 El multirraza. Multirraza. Cualquier raza. Multirraza. Multirraza. Ah, mira. ¿Cuál es, por ejemplo, Fernando? Dicen por ahí cuando era cachorro pastora australiano. Coker, fútbol. De todo. De todo un poco. Muy bien, Fernando. De inmediato, con Oso al canil. A jugársela con Oso por los pasajes. A Brasil, dos pasajes. Sí, señor. Y, obviamente, todo el atuendo que viste al inicio de nuestro programa para la mascota. Claro que sí. Vamos, Oso. Se la juega Oso. Oye, la cola de Oso. Sí, pues. Recordemos. Fernando, ven para acá. Para comenzar con esta prueba, recuerda, cuatro pinos. Solamente cuatro pinos. A todo o nada. Llama, Oso, Fernando. Ahí está. Abre. Marcelo. El canil. Ahí va, Oso. Ahí va, Oso. Va con decisión. Va con decisión. Va con decisión. Vamos, Oso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solamente uno. Uno nomás. Oso. ¿Te la jugaste, Oso? Oye, está con su juguetito. Es el regalón del... Exactamente. Lo saca a pasear. Lo ama a los peluches. Muy bien. Fernando, muchas gracias. Que estemos bien. Chao, Oso. Que vuelva, cuando quiera. De inmediato saludamos a nuestra siguiente participante. ¿Nombre? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Vanessa y ella se llama Simona. Vanessa y Simona. Sí. Muy bien. Vanessa, de inmediato te invito al canil para dejar a Simona y ver si puede ser la primera ganadora a todo o nada hoy en TVN. Recuerde, Majo, ¿qué hago para inscribirme? Súper fácil. Hay que ingresar a TVN.cl en A Todo o Nada. Ya puedes inscribirte para venir a participar y a ganar grandes premios. Muy bien. Vamos de inmediato. Dejemos a Simona ya. ¿Me acompañas? Ven para acá. Aquí estamos. Ya esperando a ver si Simona puede ser la primera ganadora. Vamos de inmediato. Tiene que votar solamente cuatro palitroques por unos pasajes a Brasil. Así es. Vacacionario, por supuesto, con estadía correspondiente. Claro. Abre, Marcelo. A Todo o Nada comienza Simona. Busca a Simona. Búscale despacio. Simona. Aquí está. Simona. Vamos, Simona. Venga, Simona. Hola. Uy, bien. Tuvo dudas. Vamos, Simona. Vamos, Simona. Vamos, vamos. Vamos, Simona. Un detrás, Vanessa. Más atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh. No fue solamente uno. Uno. Ay, Simona. Se importa bien. Se quiere arrancar. No. Simona. Se escapó. Se arrancó de verdad. ¿Qué hace? Simona. 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 ¿Vos ves la repetición de Simona? Ya. Quiero ver la repetición de Simona. Estuvo cerca. Uy, ahí está Simona. Apareció Simona. Mira, Vanessa. Veamos la repetición de Simona. Ahí está. Mira cómo iba Simona. Y ahí, un pequeño freno. Un pequeño freno. Alcanzó a botar un palitroque. Mira. ¿Sabes qué? Me parece que la técnica puede ser... Ya la amo. Ponerse un poquito más atrás parece, ¿no? Debe ser para la próxima. Para la próxima. Muy bien, porque querés venir de nuevo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ahí está. Un aplauso, por supuesto, a todos los dog lovers. ¿Sabes qué? Cristian, quiero seguir después. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Muy bien. Ya vienen nuevamente los perritos aquí en el canil. Y para botar los cuatro pinos, los cuatro palitroques. Porque nuevamente le damos la bienvenida a esta fila. Todavía nadie ha ganado. ¿Puede ser el primer ganador? Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. ¿Cuál es tu nombre? Pascual. Pascual, ¿de dónde vienes? De Peñalolén. De Peñalolén. ¿Qué haces, Pascual? Soy con Sergi Locutor. ¿Con Sergi Locutor? ¿Con Sergi? Ah, me imagino que de noche con Sergi, ¿no? Porque está ahora viviendo acá. Trabajo los fines de semana. Ah, los fines de semana. Ya, ¿y todo bien? Todo bien. Todo perfecto. Y Locutor, ¿dónde? Puede ser alguna radio comunal. ¿Dónde venga? Claro, donde venga. Festival de la voz. Hago eso. Ah, ¿puede ser una promoción de A Todo o Nada, por ejemplo, que estamos partiendo? Por suerte. No se pierdan de lunes a viernes a las 19 horas a A Todo o Nada, por TVN. ¡Excelente! Perdón, Majo. Oye, sé que ya no... Majo, ¿qué tal? Me voy. ¿Qué tal? No, yo ya me voy ya. Muy bien. Sé que voy a renunciar hoy día. No, no, no. Majo, me cuentan de inmediato, Próxico. Estamos contigo para que me digas a qué prueba vamos ahora. Uy, ahora vamos a Adivina la Palabra. Adivina la Palabra. Para ganar este juego tienes que poner atención a la gráfica y ver las letras que forman una palabra a gran velocidad. Muy bien. El participante debe adivinar cuál es la palabra en solo cinco segundos. Cinco segundos. Muy bien. Ustedes también pueden jugar de su casa, ¿sí? Claro que sí. En familia, un programa familiar para entretenernos, pasarlo bien. Ya, nuestro amigo con Sergi Locutor. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Escuchaste con mucha atención lo que nos dijo Majo, ¿no? Nuestra diosa de A Todo o Nada. Ah. Una diosa, ¿cierto? ¿Cuál es el premio, Majo? Uy, ¿sabes qué es? A ver. Un parlante Bluetooth. Muy bien. ¿Qué tal? Ahí está. Se adivina la palabra. Te escucharás aún mejor. Claro. Ojalá. Ojalá pueda ser así. Muy bien. Vamos. A ver. Atento, dispuesto. Perdón. Quiero, para que eso sea transparente esto. ¿Estás bien la distancia con nuestro monitor? Acerquémonos un poco. ¿Te parece bien acá? Eso. Muy bien. ¿Está bien? Estoy bien. Listo. Vamos ahora a Todo o Nada. Ahí está. Adivina la palabra. Atención. 3, 2, 1. Ahora. O sea, empezamos facilito. ¿Se puede repetir? Señor director, por favor, ¿se puede repetir? Mira qué canchero. Es la única regla acá. Solamente una oportunidad en todas las pruebas. Pero empezamos fácil de inmediato para ganarse los parlantes Bluetooth. Ni un problema. Así vamos a darle con todo. Desde ahora ya tienes la palabra. Sí. ¿Cuál? Correr. ¿Correr? ¿Será correr la palabra, Majo? ¿Será correr? Puede ser. Primera palabra en Adivina la palabra. Hoy, capítulo de estreno de A Todo o Nada. Aquí está. Vamos, dime tú. Y dice. Ahí está. No. No era. Era teteras. Teteras. Era teteras. ¿Nada que era? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Oye, pero ni cerca. Estuve cerca, Canchito, pero hay que ser todo lo posible. ¿Puede venir mañana usted? Puede venir mañana. ¿Y pasado también? Ah, qué bueno. Muy bien. Amigo, que le den. Lo veo. Éxito, que esté bien. Muy bien, de inmediato. Corre la fila. Vamos, vamos. ¿Cómo te llamas? Aymara. Aymara, qué lindo nombre. ¿Y es de la región de Arica y Parinacota usted? No, de Piñalolén. De Piñalolén. Muy bien. Saludamos a toda la gente de Piñalolén. Están listas. ¿El monitor está a una distancia adecuada para tu vista? Esto me acerca. Acerquemos a nosotros. Ven, yo te acompaño. ¿Estás bien ahí? Ahí está ahí. Vamos. Vamos, lista y dispuesta. Atención a la pantalla. Mira, tú también en tu casa. Vamos. Adivina la palabra. Comienza la cuenta regresiva en 3, 2, 1. ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, pero estamos demasiado generosos acá. Parece que sí. Muy fácil. La idea es que al principio no ganen tanto, pero vamos, estamos dando los premios así, regalándolo. Facilito. ¿Lo tienes? Pero, no lo sé. ¿En serio? Pero yo lo único que quiero es que ganes. Que se vaya nuestro primer premio a Piñalolén, Aymara. ¿Comunicativo? Comunicativo, dices. ¿Será comunicativo, majo? A ver. A ver. C. Comienza la C. O. M. P. I. D. A. D. O. R. Computadora, Aymara. K. Sí. Con las primeras letras. Besito, Aymara. Muchas gracias. Puedes venir mañana también. Vamos de mediato a saludar a nuestra siguiente participante. ¿Cómo te llamas? Karina. Karina, ¿de dónde vienes? De Puente Alto. De Puente Alto. El sur de nuestra capital. ¿Qué haces? Soy ingeniera de ejecución de informática. Trabajo como asistente de educación en un colegio. ¿En un colegio? ¿Saludamos al colegio? Sí, Liceo de la Ucanía. Muy bien, al Liceo de la Ucanía. Eso. Vamos de mediato. ¿Estás bien con la distancia? ¿Sí? Pero, ah, listo. Nada de cosas, nada cercano. Listo. A todo o nada queremos que ganes. Vamos, se va a Puente Alto. Atención a la pantalla. Adivina la palabra. Eso es lo que estamos jugando, Majo. Y dice, tres, dos, uno, atención. Fácil, 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 fácil. Súper fácil. Mira, cubano dice, mi amigo Peluca. Súper fácil. Súper fácil. Fácil. Fácil para ti. Sospechoso. 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 Fácil para ti. No, no, me pareció fácil. ¿Te pareció fácil para ti? Poco. Poco. Pero facilito, ¿no? No me digas la palabra. No me digas la palabra. Tú te la sabes. Sí. ¿La leíste bien? Sí. ¿La leíste bien? Tú me la leíste bien. Yo la leí bien. Perfecto. Ahora, ya. ¿Sabes o no sabes? No, pero me la voy a jugar. A ver. ¿Alquiler? Alquiler. Vamos de inmediato. Ok. Veamos, veamos. A, T, A, R, T, E, C, E, R. Atardecer, no era. Muy cerca. Gracias a ti por venir. ¿Puedes venir mañana? Me encantó tu onda, tu energía, tu vibra. Ya. Un besito, que estés muy bien. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra amiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Masha. Masha. ¿De dónde vienes? Yo vine de Rusia. Quise trabajar como intérprete de español. No sé si ubicas ese idioma. Salgo. Y no pude acá en Chile. Y ahora bailo caño. Baila caño. ¡Guau! ¡Qué brindío! No, pero no tenemos acá un caño. No tenemos, pero... Soy la profe de caño y te traje algo... ¿Qué me trajiste? ¿Se puede decir? ¿Por el micrófono? Ah, ya. Pero estamos en horario familiar, Masha. Estamos como en horario de Masha y el oso. Claro. ¿Conoces esos dibujos animados, Masha y el oso? Sí. Ya. Tengo suerte. Sí. Ya. ¿Qué me trajiste? Vamos, Gus. La pichuguita no traje. Se me quedaron en Rusia. ¡Ah! Pero aquí traje... ¿Qué trajiste? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¡Ah! Para que me sigan mi canal de YouTube. ¡Ah! ¡Excelente, Masha! Si me lo quieren pasar bien. Si me lo quieren pasar bien, ven a todo o nada y también canal de YouTube. Muy bien. Ya. Masha y... Acá no tenemos el oso, tenemos así al león, ¿ah? Masha y el león. Sí. De Moscú. De... De Xochitl. De San Petersburgo. De Kazán. Cafkazque mineralne vode. ¿Ah? Toma, perdón, ¿de dónde? Cafkazque mineralne vode. ¿Y qué paradero sería eso? No, perdón. Ya, ya. Vamos con mucha atención. Es pasiva. Ni te cuento lo que aprendí en Rusia cuando... Ya. Vamos de inmediato a revisar nuestra pantalla. Adivina la palabra. Mira, Majo. A ver. Adivina la palabra. Adivina. En tres, dos, uno. Atención. ¡Uh! Pisco Sour. ¡Ah! Pisco Sour. Mira. ¿Será? Acá somos un programa justo. Y la primera palabra que tú dices es la que crees, es la que entra ya a jugar. Exactamente. Entonces, de inmediato, no sé si fue una broma o no, Maja, pero Majo, ¿es Pisco Sour la palabra de la pantalla? Vamos a ver. A ver. Ahí está. Tenemos la P-I-S-C-I-N-A. ¡Oh! ¡Era piscina! Oye, pero en las primeras cuatro letras. Sí, en las primeras. Mira, ¿cuánto tiempo llevas en nuestro país, Maja? Es que yo siempre confundo agua con pisco, por eso me pasa. No sabes, ni me pescó la pregunta. Y siempre confunde eso, ¿no? Siempre, alcohólica profesional. Oye, perdón, ¿cuánto tiempo llevas en Chile? Nueve años. ¡Nueve años! Listo, ya está, pues, ¿eh? Claro. Chilena, Maja. Chilena, ya. Estoy muy bien, un gusto, ¿eh? Te vamos a seguir en tu canal de YouTube. Muy bien, gracias, ahí está. Y le damos la bienvenida a nuestra siguiente participante. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿de dónde vienes? De Wynn. De Wynn. Mira, qué lindo Wynn. ¿Va al Zoo? ¿A Wynn Zoo? Sí. ¿Bonito? Sí, bonito. ¿Fuiste ayer? Sí. Muy buen panorama familiar. Sí. Oye, ¿a qué te dedicas? Mira, soy arsenalera. ¿Ya? Pero ahora estoy cuidando a mi hija, dueña de casa. ¿Y la hijita se está viendo ahora? Sí. ¿Cómo se llama? Mía. Mía. ¿Cuántos años tiene Mía? Tiene siete añitos. Siete añitos. Excelente. Oye, Gus. Muy bien, sí. Y ¿sabes qué? Para los que están en la casa también pueden participar con el hashtag Atom por TVN. Perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Hashtag Atom por TVN. ¿Está bien la distancia? Muy bien. Nuestro primer capítulo. A todo o nada puede ser la primera ganadora. Atención a la pantalla. Ahora ya, Majo, te escucho. A ver, ahí está. En Adivina la palabra. Tienes cinco segundos. Tres, dos, uno. A ver. Ahora. ¿Cuál sería? Te quiero escuchar porque fue muy fácil. Tenemos cinco segundos desde ahora. Ya. ¿Citófono? Citófono. Citófono. Dijo citófono. A ver. Majo. ¿Será citófono? Veamos. S-A-X-O-F-O-M. S-A-X-O-F-O-N era la palabra. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Vamos de inmediato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Amalia. Amalia. Qué lindo nombre, Amalia. Me encanta, sí. ¿De dónde vienes, Amalia? De las Conde. De las Conde. Muy bien, Amalia. ¿Lista para participar? De inmediato. Quiero que seas la primera ganadora. ¿Crees que puedes ganar? He adivinado dos de todas las que vamos. Ah, muy bien. Ella muy concentrada, muy preparada en la fila. Justo cuando le toca, ahora no. Pero está muy fácil. Ya. Ahora, Majo, tú nos das. En tres, dos, uno. Vemos la pantalla. Ok. Adivina la palabra en... A todo o nada, en tres, dos, uno. Atención. ¿Cuál será? Oye, súper fácil. Muy fácil. ¿En cuál ganaste recién? ¿Cuál adivinaste? ¿Cuál palabra? En saxofón. En saxofón. Y en computador. Y en computador. Y esta es la tercera. La tercera será vencida. La tercera que es tu oportunidad. Ahora tiene cinco segundos. ¿Sabes o no sabes? Me dice... Ahora ya la palabra. Me... No. Sí, no te fue así. Vamos. ¿Medallón? Medallón. ¿Será medallón la palabra, Majo? ¿Será, será? A ver. Revisemos. Revisamos. M. M. No. L. 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 M. Millones. Millones. M. Amalia vuelve, vuelve, vuelve. Quiero la revancha. Eso. ¿Ya? Sí. Pero ya. Se va con el León Cubano. Ya que estamos, de inmediato le damos la bienvenida a nuestro amigo. ¿Nombre? Felipe. ¿De dónde eres, Felipe? De Vitacura. De Vitacura, Felipe. ¿Adivinaste alguna de las palabras que salieron anteriormente? Sofón, computador... Yo no se olvido. Yo no se olvido. Que no se olvide la tuya. ¿Estás bien con la distancia? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Metro 92. Metro 92. Vamos. No, Piolita. Sí. Vamos, Demiato. A ver la pantalla para que adivine si seas nuestro primer ganador. Vamos. Mira. Esto es A Todo o Nada. Ahora, en su primer capítulo adivina la palabra. En 3, 2, 1. ¿Qué será? Puede ser. Listo, me dan la palabra. Ahora, ya. Helipuerto. Helipuerto. ¿Será el primer ganador de A Todo o Nada abajo? Vamos a ver. Herramienta. Herramienta era la palabra. Y no pudo ganar nuestro amigo. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Gracias. Tenemos la siguiente participante. Le damos la bienvenida. Pero si no es Karen, doy en Bailer. Visiten el estreno. ¡Bravo! 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 Ah, perdón. ¿Cómo estás ahí? Bien. Qué bueno. Vengo por mi Smart TV. Oh, muy bien. Oye. Para aplicar, para hacer una inducción. Para inducción. Oye, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este primer programa. Y que te vaya súper bien. ¡Vamos, equipo! ¡Eso, Karen! ¡Eso, Karen! ¡Eso, linda! Qué bueno poder saludarte. Linda. Y que salga todo espectacular. Eso. Exactamente. Oye, ¿sabes qué? ¡Buenas noches, Guantanaguay! ¡Buenas! Oye, vamos a cambiar de prueba, ¿les parece? Vamos a cambiar. Tenemos nueva prueba con Karen, doy en Bailer. Tú vas a ser la primera que vas a participar en la siguiente prueba. Así es. Marco, ¿qué se viene ahora en nuestro primer capítulo de A Todo o Nada? Uy, este juego se llama Lámparas sobre la mesa. Hay 23 lámparas que los participantes deberán encender con solo una mano en un tiempo máximo de 7 segundos. Solo estará correcto el juego si se encienden todas las lámparas. Todas las lámparas. O sea, 23 lámparas. Mira. Muy bien. Karen, Karen. Atención. Mira. Ah, mira, te están dando consejos. ¿Cómo era el grito? ¿Cómo era el grito? A ver. ¡A todos! ¡Buenas! ¡Eso! 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 ¡Buenas veces a todos! ¡Ya! ¡Atención, Karen! Aquí hay 23 lámparas. ¿Ve? Lámpara de dormitorio, lámpara de estudio con sus respectivos interruptores. ¿Cierto? Son 23 lámparas. Tienes 7 segundos. Escúchame. 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 Concéntrate. 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 ¡No me puedo sentir yo! Tiene que ser con una mano. Y esa siempre. No puedes intercalar. No puedes. Algunos han tenido una técnica que logra un equilibrio con la mano izquierda. Algunos resulta, otros no. Otros esconden la mano. Esconden la mano. ¿Ya? Con peluca a la mano, ¿no? No, con peluca. No, y peluca está, pero... En llamas. Sí. ¡Bajo! ¡Ah! ¿Qué nos ganamos si logramos la prueba en las lámparas? ¡Uy! ¿Y saben que se pueden ganar? Un smartphone Android. Gracias a CanguroChile.cl, donde encontrarás las mejores alternativas de teléfonos celulares y accesorios. Esto es Las Lámparas. En a todo nada, Gus. ¡Muy bien! Karen, hay que encenderlas por lo mismo para comprobar que esto ocurra. Señor director, me baja la luz, por favor. Por favor, me baja la luz, por favor. Eso. Ahí está. ¡Uy! Es que nos conocemos tanto, tanto tiempo, Gus. ¡Ah! ¡Dala a pegar! Hay que seguir con el programa, me dijeron. ¡Ya! ¡Vamos, Karen! Entonces, acá, cerquita. ¿Te la puedes? Me la puedo. Una mano. Está concentrada. Están listas. Listo. Tienes solamente siete segundos. Pero no me trae en pantalla. Karen Doggen-Bailer puede ser la primera ganadora a todo o nada. Ahí está. Comienza entonces con el interruptor. Se le quedó una, se devolvió. Pero todavía tiene la posibilidad. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! Atención, atención. No, no, no. Que ahí la están ayudando. Aquí hay que ser justos con esta prueba. Exacto. Mira, encendida, ¿cierto? Claro. ¿Está encendida? ¿Está encendida? Quiero hacerte una pregunta y que me respondas con total honestidad. Te cansaste. Ya, escúchame. ¿Está encendida esa lámpara? Sí, es que esta es una... Perdón, ¿está encendida esa lámpara? ¿Está encendida? Sí, sí. Perdón, el interruptor. Es que está apagada de acá. Lo logró todo. Mira acá, encendida, 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 encendida. Vamos a la repetición en pantalla. Mira, pero faltaron esas dos. Mira, vamos a la repetición. A ver, ahí está la repetición de nuestra querida Karen Dogenbiler. ¿Qué tal? ¿Logró el objetivo? ¿Logró ser ganadora en A Todo o Nada? Uy, ¿saben qué? Al regreso de esta pausa comercial, veremos cómo le fue a Karen Dogenbiler en el estreno de A Todo o Nada. Este es el verano en TVN. ¡Ya volvemos! Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Logró ganó? Bueno, vamos a la pausa. De regreso en TVN. Esto es A Todo o Nada. Recuerda que puedes inscribirte en TVN.cl. Y estamos de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Nuestra invitada, Karen, Gus. ¿Qué habrá pasado? La verdad que estuvimos acá, que liderando, tiene el apoyo de todos los fanáticos, de toda la fila, sin embargo, acá hay que hacer justos. Es espontáneo. Te quiero invitar a revisar el bar, a ver si lograste cumplir con esta prueba, Karen. A ver. Ahí estás. Iba muy bien. Ahí te devolviste. Saltaste alguno, pero hubo dos que no se encendieron. Ahí rompiste todo. Además, nos dimos cuenta que pasaste a llevar todos los cables. Mira. Fue fortuito. Fue fortuito. De hecho, el canal 24 horas estaba al aire también. Se apagó. Se cayó la señal. Las noticias se cayeron en el cable. Pero peligró mi vida. Hicieron el riesgo mi vida con eso. ¿Sabes qué? Mire, me doy cuenta que a Peluca le falta una pareja. Le falta una mujer piloto de prueba. Claro. Ya. Vas a ser tú piloto de prueba. Y como es piloto de prueba, tienes, porque acá las reglas son claras, es solamente una oportunidad. Así es. Y no lo lograste. Pero como ya eres piloto de prueba, tienes otra opción para demostrar que se puede encender las 23 lámparas en 7 segundos. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Damos de inmediato el apoyo a Karen. A ver qué logre. Eso. Encender las 23 lámparas. Una a una. Una a una. Ojalá no te... Si te devuelves, fuiste. Claro. Fuiste. Perdiste segundos. Y perdiste. Ahora no. Ahora no. Con solamente una mano. ¿Estás preparada, Karen? Está lista. Ya. Vamos, Karen. A todo. O nada. Ahí está. A ver. Mirense la vuelta regresiva. Ahí está. Mira, qué buen interruptor. Va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Lo logró. Lo logró. Lo logró. A ver. ¿Karen habrá logrado este juego? Porque... Karen. Iba muy bien. Acompáñame. Silencio. Encendida. Muy bien. Ya. Encendida. ¿Encendida? Encendida. También. También encendida. Sí. Otra lámpara encendida. Acá, otra encendida. También está encendida. Claro. Muy bien. Apretado el interruptor. Excelente. Excelente. Ahí. ¿Qué pasó? Perdón. 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 Mira. Peluca. Ahí. Peluca, te dije. ¿Por qué se centra? Te dije a serio, te dije que había que perder este papi. Y el resto todas encendidas Un aplauso para nuestra piloto De prueba, excelente Ahora Karen, me ayudas también Te quedas conmigo junto a Peluca Vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestros amigos de la fila ¿Nombre? Ignacio ¿De dónde vienes? De lo espejo De lo espejo, por un teléfono Android, un dispositivo móvil Excelente, es el que quieres, me dijeron Tienes la posibilidad de ganar ¿Diestro o zurdo? Vamos, la derecha, te recomiendo Que comiences por ahí Aquí está, con nuestra gran piloto de prueba Vamos de inmediato a darle toda la buena bienvenida A nuestro amigo del espejo Compadre, yo acá soy Tu mejor fanático, el mejor hincha Quiero que ganes, estás preparado Cuando digo nada, comienza La cuenta regresiva en pantalla, te parece Un truquito Dale, dale, dale ¿Se puede decir? No, no se puede Ya, estás preparado, listo, dispuesto, concentrado Pantalla Bajemos la luz Ya Bajemos la luz Eso A todo o nada Está espectacular De hecho, me la quiero llevar yo para mi escritorio Me acaban de decir que es la mejor lámpara Peluca Apagamos Amigo Muchas gracias Faltó una Muchas gracias Ahí está Peluca de inmediato Me ayuda a apagar Cada una de las 23 lámparas Para seguir participando Nuestra piloto de prueba También Karen Doyen Bailer La ayuda Peluca Nombre, amigo Eduardo Eduardo, ¿de dónde viene Eduardo? Lo Prado Lo Prado Ah, también, que lo amigo ¿Venían juntos? Sí Sí, que venían juntos Buena Pero Vinieron juntos Pero no viven juntos Ah, ya Pueden venir con amigos a participar Vienen en Patota El Lote Alapa El vecino Ya, eh ¿A qué se viene? El controlador de Romana ¿Controlador de Romana? Sí ¿Puesaje los camiones cuando pasan ahí? ¿Y qué hace ahí? Siempre me pregunté ¿Qué hace el controlador de Romana? Controla el peso de ingreso de los camiones Y salida de camiones Ah, muy bien ¿Y impecable? Sí Sí, todo impecable ¿Y usted puede controlar acá las lámparas también? Vamos a tratar de controlar las lámparas ahí Que se enciendan todas No son Romana Pero son 23 lámparas Vamos de media a tu amigo Perdón ¿Derecho o derecho? Muy bien Vamos acá Recuerde Con solamente una mano No puede usar la izquierda A todo O Nada Ahí está Salud a tu participante Nuestro amigo de los Prado Nuestro controlador de Romana Vamos a ver si se la puede con la lámpara Quedan solamente dos segundos No Iba bien De todas maneras Mire Falló esa también Pero no había completado en el tiempo Amigo Muchas gracias Que esté bien Gracias Saludamos a nuestra amiga ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias ¿De dónde viene? San Bernardo San Bernardo El sector sur de nuestra capital ¿Nombre? Doris Doris Muy bien, Doris ¿A qué te dedicas? Gestor en terreno Gestor en terreno ¿Y eso cómo lo hace? Visitamos a las personas que trabajan en la feria Y venden una marca en especial Ah, muy bien Karen ¿Le puede dar algún consejo? Un consejito Qué preciosa es No, la negra está poseída La negra Ahí hay algo Ahí está embrujada ¿En serio? Ahí con mucha presión Con mucha presión Así es Muy bien Vamos de inmediato ¿Derecha? Derecha Perfecto Mira Solamente Chili Ahí está Enciende Mira Otra vez Ahí está Tú Muy bien Perfecto Vamos de inmediato 23 lámparas Así es En 7 segundos Además puede ser nuestra primera ganadora Ya Estás lista Dispuesta Atención Puede ser nuestra primera ganadora Quiero que ganes Quiero que pases a la historia como la primera ganadora Así es Quiero que te lleves el teléfono Android Sí No te quiero meter presión Atención Concentrada A todo O Nada Comienza Cuenta regresiva en pantalla Ahí está el cronómetro Va muy bien Le quedan solamente 2 segundos Lo completó Lo completó No Uy Puede ser Puede ser Uy Podría ser No 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 ¿Por qué? No le quiero ni contar ¿Qué pasa Gus? Majo Está encendida ¿Cierto? Sí Está encendida Sí Está Sí También También Encendida 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 También También Mira la negra También encendida También Sí Están Todas encendidas Ven Mira Yo Yo la voy a retar ahora ¿Por qué? Ella sabe lo que pasó ¿Sabe lo que pasó? ¿Bar? Mira ¿Bar? Vamos a ver Ayúdame Ayúdame Mira tú con la derecha Yo con la izquierda Bar Vamos a ver Mira Mira Este gesto El ademano Haz tú también Bueno No importa Vamos a ver Mira Aquí está la reiteración Iba muy bien Iba en el tiempo Encendiendo Las 23 lámparas Va con la mano derecha Espectacular Va a ganar Era la primera ganadora Mira lo que pasa acá Mira 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 Iba muy bien Y Ay Pero ¿Cómo? En la última No Otra oportunidad Karen Pero no me di cuenta Dori No me di cuenta Justo pero justo al final Había pasado piola Que repiten la cuestión ¿Sabes qué? Pucha Puedes venir mañana Y pasado Y pasado también Y todos los días Y todos los días Te esperamos Un aplauso Pero desgraciadamente Gracias Pero Demostró Que Si no hace el cambio de mano Ganaba perfectamente Claro Hola amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Bernardita ¿Bernardita? ¿De dónde vienes Bernardita? De Peñalolén De Peñalolén ¿A qué te dedicas Bernardita? Soy histénico en párvulo Mira que lindo ¿Cómo se portan los niñitos? ¿Quién? Tía 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 Bernardita Dame la mano Vamos Derecha o zurda Derecha Muy bien Vamos Bernardita Vamos Bernardita Vamos Vamos Bernardita Vamos tía Vamos Tienes el apoyo De todas las guaguas Sí En el jardín Ya Bernardita ¿Estás preparada? Ya Vamos Bernardita Mano arriba Mano arriba Muy cerca Muy cerca Atención Porque comenzamos A todo O nada Ahí está Bernardita Dale Dale Vamos Bernardita Por un teléfono Android Qué rápido Bernardita Qué rápido Bernardita Qué rápido Bernardita A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue Pero usted se dio cuenta ¿Cierto? Sí Muy bien No se quiso volver Besito Pero ¿sabes qué? Pero vuelve mañana Vuelve al programa Vamos de inmediato A saludar a nuestro amigo ¿Nombre? Leonardo Santos Leonardo Santos ¿A qué se dedica Leonardo? Soy maestro pintor Y cantante ¿Cantante? ¡Wow! ¡Qué cante! ¿Quieres cantar? Por supuesto Claro Si logras encender Las bilteres lámparas El estudio es tuyo ¿Te parece? Súper Súper Tú empiezas A todo o nada Comienzas Se voy a ganar Ok Vamos ¿Usted me dice cuándo? ¿O lo hago yo? Yo te aviso ¿Y la partida o la daste? Cuando digo a todo o nada Comienzas Pero todavía no lo he mencionado ¿Quieres cantar? Claro que sí Te quiero escuchar cantar ¿Lo quieren escuchar cantar? Por supuesto ¿Lo quieren? Para eso tienes que ganar No, todavía no Peluca No, todavía no Peluca Tiene que ganar Peluca Ya Vamos Leonardo Masgo ¿Pero qué canta nuestro amigo? ¿Cómo? ¿Qué canta nuestro amigo? ¿Qué canta? Leonardo Fabio Ah Muy bien Ya Estás dispuesto Están listos Preparados Bájeme la luz Bájeme la luz Silencio 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 Quiero escuchar cada interruptor Vale Ok A todo o nada Comienza Ahí está El tercero El cuarto El quinto El séptimo Muy bien Va muy bien Va con cada interruptor Va lámpara encendida Y... ¡Ló! ¡Uy! ¿Qué pasó? No 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 Gustavo No No te puedo creer ¿Por qué me hacen esto? Mira Estaba en el tiempo Estaba en el tiempo Estaba perfecto Repetición Vamos con el bar 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 Leonardo Mira, mira, mira la pantalla Mira la pantalla Mira la pantalla Mira Todas encendidas Una ¡Una! Ahí está Y es Es Mira Leonardo Esa faltó La que hace juego con tu camisa ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Peluca El público lo pide dos Amigos, amigas En sus casas Disfrutando esta tarde familiar Acá en TN Atención Escuchamos en nuestro estudio A Leonardo Fabio Gracias Hay un tema lindo Para que recuerden Yo creo que Por supuesto Que es un tema Que se ha escuchado En todas partes Y este es Quiero aprender Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa A la gente Que opina y se mete No me han de entender ¡Excelente! ¡Fuerte el aplauso Nuestro amigo Leonardo! Te pasaste, compadre Muy buena onda Quiero aprender de memoria ¡Ah, rojo! ¡Eso! Oye Mira Habla Habla con él Habla con él Y en marzo rojo En marzo rojo Dale, Leonardo Un abrazo Buena onda Que estemos bien Gracias Invito a toda la gente Que venga y participe De este gran programa No solo se pasa bien Se divierte todo el tiempo Desde que se llega Hasta que sale O sea Bien importante ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! ¡Hable de mí! ¡Hable de mí! Bueno y esta hermosa dama Que se encuentra aquí con nosotros Nos ha animado Pero al 100 Al 100 Nos trajo mucha Mucha alegría Y Gustavito igual Así que fuerte aplauso Para ellos ¡Pero qué bueno! Que nos dijo Nuestro amigo Ídolo Ídolo, ¿eh? Peluca Lo voy a llamar de piloto Pero voy a aparecer Perfecto ¡Ya! ¡Perfecto! Saludamos a nuestra amiga ¿Cómo te llamas? Natalia Gatica Natalia, ¿dónde viene Natalia? Pichilemu ¡Pichilemu! ¡La primera de región! ¡Pero qué lindo! ¡Pichilemu! ¡Qué excelente! ¿A qué se dedica usted? Productora de televisión ¡Oh! ¡Oh! Productora de televisión Me dijo Mira Señor Lara Venga Por favor Pásenle los fonos Te llamamos Gracias Te llamamos Gracias ¿Cómo está? Muy bien Muy bien ¿Aún de acuerdo? ¿Aún de acuerdo? ¿A dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos Al concurso de lámparas ¡Eso! ¿Dónde trabajó usted? Solo TV Chile Today Solo TV Eso es mega ¿No? Canal Amiga también Mega Ya Pásele eso a Peluca Peluca No Peluca Ahí está Reciba los fonos Muchas gracias compadre Nuestro piloto de prueba Mira Hay algo Oye Productora de televisión ¿Hay alguna animadora Animadora de televisión? ¿Qué tal? ¿También? Ah Aprendieron todo Ya Vamos Vamos de mi a todos Pichilemu La capital del surf Así es Vamos de mi a todos Aquí ¿A usted está bien? Donde usted quiera Queremos que Sí Quería algo que te puede servir Porque siempre Uno se pone por acá Porque uno no sabe Entonces uno empieza aquí Agarrando vuelo Y la gracia de estar acá Como a este ladito ahí Porque ahí ya tienes ganado Harto Harto espacio ¿Está bien? Muy bien Excelente Karen Oye Eh ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Pichilemu Ya Vamos de inmediato Atención Te puedes acercar ¿Quieres comenzar ahí? ¿Quieres comenzar ahí? Tú me dices Entonces bajamos la luz De nuestro estudio Tiene que encender 23 lámparas Sí En 7 segundos Así es Majo ¿Y qué se puede ganar? Uy Se puede ganar Un teléfono Android Muy bien De inmediato Nuestra amiga Representante de Pichilemu A todo o nada Ahí está Comienza entonces Encendiendo lámparas Va muy bien Sí Va muy bien Va muy bien Va muy bien Uy A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se me alcanza a ver la verdad Yo les cuento, ¿no? Les cuento Les cuento, ¿no? Para callar o no ¿Qué pasó? Iba a la raja Iba súper bien Yo la iba apoyando Ahí vamos Quería que ganara Pichilemu Le faltó ¿Te diste cuenta? Sí Ya me di cuenta Ahí se cuenta, mira Vamos a la repetición, señor director A ver Ahí va Ahí está Majo, mira Sí, pues No, la segunda La segunda floreada Y no le funciona Piloto de prueba ¿Me puede ayudar? ¿Piloto de prueba? Hay que probar ¿Piloto de prueba? ¿Piloto de prueba? Ahí está, ve Está en muy buenas condiciones Se combinaba más encima Claro Ese es el problema, viste Que a nuestro niño Leonardo También le combinaba con la camisa Me confundí Sí Se tienen que encender todas Me quedaré con los fonos juntos Sí Vuelva, por favor Ya, besito Que le vaya súper bien Gracias Muchas gracias Y de inmediato Nuestra amiga la saludamos Y le damos la bienvenida a nombre Carol ¿Caro, de dónde vienes? Sobreviviente de la vida ¿Cómo? Sobreviviente de la vida Sobreviviente de la qué? De la vida ¿Por qué le pasó? Tengo 11 operaciones 11 operaciones En la UCI Uy Y tengo un síndrome Que todos los días Me levanto con ganas de vivir ¡Eso! ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué lindo mensaje! Ya ¿Y estás bien preparada ahora? Preparada Preparada Me gustó eso Preparada Me gustó Y por eso te quisiste jugártela acá Sí Eso ¿Sí? Disfrutar la vida Pasar bien Fuerza entusiasmo Amargarse Exacto Despertar Entretenernos Entretenernos Estamos en familia ahora Entretenernos Gracias a Dios Muy bien Ya Derecha o zurda Derecha Ya Cercate ya Tienes claro Entonces 23 lámparas en 7 segundos Vamos piloto de prueba Vamos amiga Vamos amiga Vamos 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 ¿Estás preparada? ¿Lista? ¿Dispuesta? ¿A todo? ¿O nada? ¡Comienza! ¡Vamos! Ahí está Cada interruptor Está encendiendo cada lámpara Le quedan 3 segundos ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para! ¿La prendió toda? Pero Gus ¡Están todas! Gus ¿Qué pasó? No, no, majo No, majo No, majo No, no ¡Están todas encendidas! Tengo que decirte ¿Qué pasó? Que hay que revisar El baño Por el tiempo que demoró nuestra amiga Hay que ver el cronómetro ¡Ojo! Ahí va Muy bien Encendiendo cada uno de los interruptores Con mucha seguridad Con convicción Que ella podía ser Y puede ser La primera ganadora Con una mano Respetando la regla Y a todo nada Ahí llegó el tiempo Sí Faltaron Así es No importa Es competir ¿Quiere venir mañana? Mañana Pasado Hasta que gane ¡Esa! Muy bien Muy bien Felizanzamos A todos los que participaron Nuestra pelota de prueba ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere pagarla? ¿Sabe qué? ¿Qué le pasó? No, ahí falta peluca Que no Ahí está Ahí cumplió Y mira Peluca no sepa que anda con el micrófono Y que la idea es que Ponga el micrófono también Y está ahí No, fantástico Gran valor peluca Muy bien Nuestro amigo cubano Oye Fila Fila preparada Fila preparada Porque tenemos Cambio de juego ¡Así es! Cambio de juego Festa a chamarse De inmediato Comienzan nuestros amigos A retirar las lámparas A todo o nada Majo ¿Dónde nos vamos ahora? Uy, nos vamos a este juego Que es muy entretenido Porque se llama La tuerca Sobre el mesón Hay un hilo metálico Con una tuerca enroscada En la base Los participantes Deberán sacar la tuerca Y dejarla sobre la mesa En un máximo Ojo De 15 segundos 15 segundos 15 segundos Entonces esto es En nuestro primer capítulo Buscando al primer ganador Gus En A todo o nada ¿Qué tenemos de premio Majo? Uy, ¿sabes qué? ¿Qué? Tienen unos patines lineales Patines Hook ¿Qué tal el premio? Patines lineales Hook Excelente Porque patines lineales Te cuento que Lo puedes encontrar En Pedal City Donde encuentras Los mejores patines Hook Muy bien Ahí tenemos modelo Nuestra modelo Piloto de prueba Modelo Regia la modelo La mejor animadora De la edición chilena Karen Domenba Notable Ya Oye Petacha ¿Qué miraba ahí arriba Cuando estaba ordenando? Ah La cámara La cámara arriba Buena la cámara Claro Ahí está Karen A ver Saluda, saluda Mira, mira Nunca había agarrado yo esta cámara Ahí está Peluca Peluca No nos vamos a ver Con la peluca Mira No nos vamos a ver Ahí está Se ve solo pelo Ya De inmediato entonces ¿Escucharon? ¿Escucharon? El reglamento La prueba Tienes que sacar La tuerca de este hilo Ajá En solamente 15 segundos No solamente sacarla Claro Retirarla del hilo Y dejarla acá Así es Te tengo toda la fe Mira Me contaron Que esto no necesariamente Tiene que ver con la fuerza Sino que también Con la técnica Con la técnica Queremos Karen No podemos Piloto de prueba Piloto de prueba ¿Puede ser? Espérame Espérame Piloto de prueba Ya Piloto de prueba ¿Cronómetro en pantalla? ¿Cronómetro en pantalla? Dame un segundo Piloto de prueba Quiero ver En pantalla Ahí está nuestra cuenta regresiva A todo O Nada Comienza acá Al revés Al revés Arriba 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 Ahí sí Hacia arriba Eso 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 Ahí sí Vamos Karen Vamos Vamos Patagual Vamos Espérame Igual Tenemos de aquí al matinal Así que no Exacto Saca la tuerca del hilo Muy bien Sácala del hilo Vamos Karen La sacas del hilo La sacas del hilo Sácalo del hilo Vamos Karen Tú puedes En el mesón En el mesón Mira Mira Esto se puede hacer Peluca Lo demostró Claro Mira Atención la pantalla Mira A ver Ahí está Con 15 segundos Solamente en el mesón Hay este hilo metálico Con una tuerca enroscada En la base Con decisión Con rapidez Con fuerza Debes dejar esta tuerca En la mesa Máximo 15 segundos Eso Gus Por unos patines lineales Hook Exactamente En este premio Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Mariel 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 No alcanzó la Mariel No Mariel Me gusta Mariel Original No muchos lo tienen ¿El papá o la mamá Le puso Mariel? Mi abuelita La abuelita ¿Cómo se llama la abuelita? Noemí Pero está en el cielo Está en el cielo La va a apoyar ahora Su abuelita Noemí Mariel ¿De dónde viene Mariel? De Maipú De Maipú Muy bien Cerca del templo De la plaza Del estadio Santiago Bueras No, entre la línea del tren ¿En la línea del tren ya? Maipú con Cerrillo Muy bien Bueno, Vario La Rosa Ahí como justo en el límite Maipú, Cerrillo Muy bien Mariel Vamos Ven Vamos de inmediato Mariel Te la vas a jugar Quiero que seas la primera ganadora A todo o nada Eso Nos secamos las manos Tú me dices ¿Estás lista? Sí Mariel se la juega Uy A todo o nada Ahí está Mira cómo sube esa tuerca A ver Mira cómo va por ese hilo Va muy bien Mariel Con toda la rapidez Te quedan siete segundos Vamos Mariel Vamos Mariel Vamos Mariel Tú puedes Mariel Queda Un segundo Mariel Y Oh Casi lo logra Gus Por un segundo prácticamente Estoy muy chica No alcanza arriba Tú no eres chica Eres baja Pero eres grande Porque estuviste con todo El ánimo para ganar Faltó Un poquitito Peluca Ponga la tuerca nomás Besito Muchas gracias Que estés muy bien Muy bien Karen El consejo para nuestro pico Acá Rapidez Y aquí Fuerza solamente Y rapidez Sí Como estás poniendo No sé si A ver Ensaña No No quiso despeinarse Es trabajo eso ¿No? Es el look Sí 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 Conmigo Ahí de enfrente Ahí Con aquí Con la boca Con la boca ¿Lo quiere despeiners? ¿Cómo te llamas? Iván Iván ¿De dónde vienes Iván? De Estación Central De Estación Central Muy bien Iván Ahí buen trabajo Ahí o no Algo que Algo que Ahí estamos Poniendo el empeño Perfecto Oye La Karen te dio la suerte Vamos Iván Iván El terrible Con la tuerca La tuerca Se la va a jugar Se la va a ganar Se la va a ganar Sí señor ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Sí? A todo O nada Comienza entonces Ahí está Subiendo esa tuerca Vamos de inmediato Mira 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 Va muy bien Te quedan 8 segundos Vamos Iván Ahí sube 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 Quedan 5 segundos Dale Iván Dale Iván Dale Iván Dale Dale Iván Dale Iván Dale Iván Oh Quiero ver la repetición Ya Me parece que puede ganar Tengo dudas Iván Sí Majo Revisemos Vamos Ahí está Nuestro amigo Iván Con mucha fuerza Mucha precisión Decidido a ganarse Estos patines lineales Hook En a todo o nada Ahí ya está el cronómetro Claro Claro Y ahí Pero El final Amigo Iván Faltó Nada Un hilito Un hilito Así es Muchas gracias por venir Nuestro amigo De Estación Central Puedes volver Si Vamos a estar A reintentar Exactamente Un aplauso para Iván Y también quiero Pedir un aplauso A nuestra piloto De Prueba Grande Karen Muchas gracias Que nos vaya muy bien A todo este equipo lindo Los mejores deseos Gracias por venir Gracias Cristian Por invitarme a ti Gracias Karen Te queremos La mejor animadora Aquí está Lista Karen Dovenbiler Muchas gracias Nuestra piloto De Prueba Oiga Cuidado Nuestra Rafaela Carrá Se va ahí con Sí Con la fila Muchas gracias Seguimos en la tuerca ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Angie Angie Muy bien ¿De dónde vienes? De acá De acá Santiago ¿De acá Santiago? ¿A qué te dedicas? Soy youtuber ¿Cómo? Soy youtuber ¿Youtuber? ¡Epa! Mira ¿Y cuál es? ¿Cuál es el youtuber? Mi canal se llama Recetas fáciles caseras Recetas fáciles caseras ¿Y cuál sería la especialidad? Recetas fáciles caseras ¿Por? ¿Te quedó claro Gustavo? Obvio Obvio Pero una no sé ¿Cuál podría ser? Tengo que ir a un programa Al nuevo programa de Karen Que se viene espectacular Donde tengo que cocinar ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo Dame un consejo Algo fácil Tiramisu Tiramisu El postre Es afroiciaco Eso también ¿O no? Súper afroiciaco Eso muy bien Entonces el canal de YouTube ¿Lo repites? Recetas fáciles caseras Recetas fáciles caseras Y aquí estamos Vamos de inmediato Con la tuerca La tuerca La tuerca es fácil y casera Te tengo toda la fe Es muy alto No tanto Pero Queda bien Te tengo toda la fe Ya Estás lista Toda la concentración Porque tienes solamente 15 segundos Para sacar la tuerca de este hilo Vamos En el Nada Comienzas Manos en la tuerca Vas por los patines A todo O Nada Ahí está Comienza entonces A subir la tuerca Mira va muy bien Te quedan 10 segundos Subiendo esa tuerca Por ese hilo Para ser La primera ganadora En nuestro primer capítulo Estamos este día Lunes 27 de enero A Tuna Estuvo complejo No fue fácil Pero tus recetas son fáciles Y son exquisitas Son caseras también ¿No? Ya Me voy a suscribir A tu canal de YouTube Ya Muchas gracias Eso Que estoy muy bien Viene mañana Obvio Puede venir mañana Un aplauso a nuestra amiga Eso Muchas gracias ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te llamas? Mario Mario ¿De dónde viene Mario? Soy Santiago Centro Santiago Centro ¿A qué te dedican Mario? Yo soy fraccionador ¿Cuánto? Fraccionador ¿Qué sería eso? Materia prima de ciertos productos Que estoy elaborando ¡Epa! Pesado La pena Pero Ahí estamos Pero bien Oiga Usted tiene origen Oriental Me parece ¿Nuevo asiático ¿De qué país? Chino Chino Ah Su papá Muy bien ¿Cómo se llama su papá? Pues si mamá Buen 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 con Buen con ¿Y por qué llegó a Chile el papá? Se exigió un poquito De la Cambio de tiempo De época ¿Y llegó acá a qué año? ¿Te acuerdas? ¿Qué te cuenta él? Llegó a los 16 años ¿Y seis años? 88 88 años tiene Acá Se nacionalizó chileno Maravilloso ¿No han tratado todo bien? Hasta el momento sí Sí, pero con un altibajo ¿Y habla chino nuestro amigo? Y habla Es muy bien majo Gracias Cantoneo Entiendo bastante Pero el mandarín Es el idioma oficial de ahora ¿Y puedes decir algunas palabras? Por ejemplo ¿A todo o nada? Ni java ¿Eh? Mario Acompáñame Nuestro amigo Mario De la dinastía ¿Dinastía cuánto? La Inua Ya Vamos de inmediato Manos en la tuerca Vamos Quiero que seas el primer ganador De a todo o nada ¿Estás listo? Sí Con toda la concentración Rapidez y técnica Concentración china Vamos de inmediato Manos ahí La tuerca A todo o nada Ahí está Comienza A subir esa tuerca Por el hilo Sube, 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 sube Quedan 10 segundos Con una mano ¡Mira! ¡Mira! ¡Epa! Con una mano Está subiendo más rápido Ahora se acompaña también Por la derecha Va a salir Quedan 2 segundos Y ¡Uuuu! ¡Uy! Por poco, Gus Poquito, Mario Costó, ¿eh? Sí, costó Cansa Estado físico no está más bueno Oye, pero En un momento cambiaste Una mano Y ahí subió harto En el hilo Sí, está técnico No más Vale ¿Querés ver la repetición Para que descanse un poco? Mira, vamos Es que no Aquí estamos Mira Quedaban 3 segundos en ese momento Mira Ese movimiento Y cuando cambiaste una mano ¿Fue porque ya estabas cansado? ¿O porque pensaste que eso te podía ayudar más? En la prueba Cuando hice el ensayo Me salió rápido Así Bueno, ensayo Y la técnica no Mario Estoy muy bien Igualmente Muchas gracias Un abrazo Mario, ahí está nuestro siguiente participante ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? ¿Cómo que? Tío Gus Tío Gus Él es Tío Gus Tengo dos años más que tú Sí, claro Perdón, perdón ¿Cuánto tienes tú? 18, ¿no? 18 por ahí 18 y 19 Yo tengo 21 El tío tiene 21 años El tío tiene 21 años En el canal trabajando Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Eso! Muy bien Con todas las ganas para que ganes Para que ganes Ven Tío Gustavo ¿Qué le da verbo eso? Todo Hoy qué lindo El cintillo El cintillo con flores Es de mi hija Es la suerte ¿Cómo se llama la hija? Colomba Colomba Qué lindo nombre Saludos a Colomba Mira Allá ¿A dónde? Ahí está Mira, ahí no está viendo Colomba Te amo, mira Ya Con toda la fuerza de Colomba Vamos de inmediato Vamos a Tu nombre, perdón Jennifer Jennifer Vamos, Jennifer Ya, Jennifer Manos ahí Manos en la tuerca Cuando digo nada Comienza La cuenta regresiva Manos en la tuerca A todo O nada Comienza Jennifer Vamos por Colomba Se puede ganar Mira, mira Con mucha decisión Rapidez Fuerza también Combinaciones en la tuerca A todo o nada Te quedan cuatro segundos Vamos, vamos, vamos Mira cómo sube Mira cómo sube Pero no Uy, Jennifer Faltó muy poquito Jennifer Sí Hasta la próxima Para la próxima Besitos a Colomba ¿Con quién está Colomba? ¿Con quién está Colomba? ¿Con un saludo? Lo que quiera Un saludo a los chiquillos de Reto Que son mis compañeros Muy bien A los chiquillos de Reto Oye, ¿con quién está Colomba? Con mi mamá Con la mamá ¿La mamá cómo se llama? María María, gracias María Besito Muy bien Amigo, venga para acá ¿Cómo te llamas? Yo me llamo aquí Con el cantón y mis amigas Aquí en todo o nada Soy Miki Mo Miki Donalino Aquí en todo o nada ¡Inotable! ¡Muy Sandro! Oye, usted es el hombre de mil voces ¿Ah, sí? Vengo de otro planeta Planeta Z, Z, Z Uno punto de radio Con el swanky Estamos en todo o nada Aquí Uy, usted es imitador Me gusta imitarle a Sandro A Sandro Imito a Sandro A ver Sandro el gitano Gus Pero Sandro Trabajo en Ahí El supermercado Y Sandro Y soy Sandro ¿Quieres cantar como Sandro? Sí, por supuesto A la tuerca primero Ah, ya Sí Es que llegar y como Oye, yo quiero cantar De hecho, estamos Estamos reemplazando a Rojo Y cómo quieren llegar y cantar De cinco años ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sandro No, ya, pero el tuyo Mi nombre es Miguel Miguel ¿De dónde vienes Miguel? De Comuna de los Prados Saluda a toda Comuna de los Prados Aquí A Santi Saber de los Prados También Eso también A compañeros A todos los compañeros Dígale que nos auspicie Que auspicie aquí A todo o nada Aquí Santa Saber De los Prados Eso Muy bien Si ganas El escenario es tuyo Eso ¿Estás listo? Sí Sí ¿Ah? ¿Te convide? ¿Qué tapo más? ¿Qué tapo más? ¿Qué tapo más? ¿Cómo? ¡Ya! Tienes 15 segundos Cuando yo diga Nada Tú comienzas A todo O Nada Ahí está Subiendo la tuerca Nuestro amigo de los Prados Quiere ganar Y quiere cantar Ahora en nuestro estudio Así es Ahí está Mira, mira, mira Cómo va subiendo Le quedan 4 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Lo puede lograr Lo puede lograr Estuvo a punto Subió Permiso Es pesada la tuerca No es fácil Peluca ¿Me prestáis el micrófono? Ahí está el micrófono Atención A ver ¿Qué dije yo antes De que usted iniciara la prueba? Si saco la tuerca Gano Perro, con el micrófono Si saco la tuerca Gano ¿Ya? ¿Y qué más? No sé si voy a cantar Sandro No, no, pero ¿qué le dije yo? Voy a invitar a Sandro Si gana Ah, ya ¿Y ganó? No ¿Va a ganar? ¡Oh, qué! ¿Va a invitar a los Sandro? ¿Qué? ¿Puede volver otro día? ¿Qué dice el público? Perdón, perdón, perdón A ver Si vuelve a todo o nada Yo doy el derecho De cantar ahora ¿Se compromete a volver? Sí Muy bien Señoras y señores De a todo o nada Amigos en sus casas De inmediato Escuchamos a nuestro amigo Sandro Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla Una muchacha Y una guitarra Un mix de Sandro Esas son cosas En esta vida Nunca mandé faltar Aquí atona Sandro Ah El gitano Un aplauso a nuestro amigo Oiga, oiga Oiga Y no se va Bueno Lo mejor que hizo Y se va Claro Sanchito 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 Oiga Lo felicito Muchas gracias a todos Ya Tiene que venir Sí, por supuesto Me acordé de don Manuel Un amigo ¿Se acuerda? Ya Amigo Sandro Muy bien Saludamos a nuestra Siguiente Venga Nuestra siguiente Participante ¿Cómo te llamas? Catalina Acuña Catalina Acuña ¿De dónde vienes? De las Condes De las Condes ¿Qué te dedicas? Varias cosas Estudio Trabajo a veces Y también soy embajadora De una marca de Instagram ¿Qué tal? ¿Qué tal? No vengo tan preparada Como la rusa Yo en la fila Anoté mi Instagram Ah Ami Qué tierna Mira Muestra la pantalla A ver la mano La rusa Que vino con todo su cartel Mostró Ella Ahí está A ver cuál es Catalina Acuña Catalina Acuña Pero con TH Mi mamá un poco original Así que Hay que agregarle la TH No, pero muy bien Como yo también Yo soy Gustavo Después de la B corta Una H también ¿Sabías? Sí, sí Me seguiste Ah, muy bien Ah, sí Responde Ya Ya Nuestra ¿Y qué promociona En Instagram? Ah Son unas gomitas Que son multivitamínicas Muy, muy, muy buenas Así que tengo un concurso El 14 de febrero Lo tiro al aire Así que aprovecho De hacer A oficial mi concurso Así que métanse a mi Instagram Y concursen Ya, ok El emprendimiento Muy bien Me gustó Perfecto Ya Catalina ¿Estás preparada? Que vengan todos los emprendedores Acá y pasen el dato No hay problema Ya Manos En la tuerca En el nada comienza El cronómetro en pantalla Cuenta regresiva A todo O Nada Ahí está Vamos Catalina Vamos Catalina Empezó algo lento Pero ahora va Rápido Subiendo la tuerca Por ese hilo La fila La puya A ver Catalina Cata Cata ¿Cómo vas Catalina? Quedan dos segundos Cata Vamos Cata ¿Cómo? Duelen demasiado las manos ¿Se borró el Instagram? No, no Sigue intacto Sigue intacto Gaya Te pasaste Muchas gracias Ven Oye Cuando queráis promocionar Ven de nuevo Mañana Ya Mañana Ok Ya Saludamos a nuestro siguiente participante ¿Nombre? Milson Milson Con M Con M Oye No muy original acá Muy original Yo había escuchado Nilsson Pero Milson Claro ¿Y eso por qué? Saludamos a mis papás Por una historia de amor ¿Una historia de amor? De los papás Qué lindo Qué lindo Detalle Detalle ¿Te gusta el nombre? Sí Sí, bueno Bueno, un poco original Pero era lo mismo Muy bien ¿De dónde viene Milson? Vengo de Las Contes De Las Contes Milson, por favor ¿Tú crees que la puedes? ¿Que la puedes? No creo ¿Cómo? Vamos con fe Milson Vamos Milson Sí pues Vamos compadre Vamos Manos en la tuerca Nuestro amigo Milson De La Comuna de Las Contes Quiere ser el primer ganador De A Todo o Nada En el Nada En el Nada comienzas A Todo o Nada Vamos Milo Eso Ahí está Milson Subiendo la tuerca Por ese hilo Va muy bien Va muy bien Quedan 7 segundos Va muy bien A ver Vamos 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 Casi se lleva los patines Casi, casi, casi Pero Perdón Casi Ay con un movimiento Era un segundo más Muy bien Milson Por acá Hay que volver a intentarlo Hay que volver a intentarlo Muy bien Muchas gracias Que estés muy bien Milson Y ahora le damos la bienvenida A Linkoff Unos milson ¿Qué tal? Linkoff Así es Linkoff ¿Y ese nombre? Es de mi canal de Youtube Así que para todas las personas Que se quieran unir De videojuegos y tecnología Y comentarista de videojuegos Ah, eso me gustó Me gustó Beso Así que nada Aquí contento, nervioso Porque veo que Está un poco difícil Ya, pero Tu nombre ¿Cuál es? El nombre real es David David Sí Y mi apodo es Linkoff Para las personas que me quieran ubicar Tanto en Youtube como en Instagram Pueden unirse Bienvenidos sean todos Muy bien, perfecto Vamos Linkoff Ah Ya Vamos compadre Está fácil Cierto Hay que ponerle corazón Sí señor Vamos Linkoff Manos en la tuerca Atención Comienza nuestro participante A todo O nada Ahí está Comienza a subir Mira Linkoff A ver Mira como sube Esa tuerca Va muy bien Por ese hilo Te quedan Siete segundos Ahí está Mira como subió ahora Ahí está A ver Se la puede Queda un segundo Puede ser Puede ser No Se le cayó la puerta Ay Gus El que más cerca ha estado En ganar Pues dolió Pero no, feliz Feliz de haber participado Así que nada Me voy con el dolor de premio Para la próxima vez venir Porque no me la va a ganar Exactamente ¿Quieres ver la repetición? Mira, mira, mira Estuviste a punto, punto, punto Mira, mira, mira Observa La técnica esa La habías visto ¿Qué pasó? Disculpeando Imaginaba Hacer que ruede Sin que trene Hacer que ruede Tira Iba muy bien Quedaban dos segundos ahí Claro Y se le cae la puerta Muy bien Linkoff Muy agradecido Igual Gracias para todo Y las personas que quieran unirse YouTube Ponen I-L-I-N-K-O-S Y me pueden ubicar Tecnología, videojuegos Y de todo Vale, compadre Muy bien, muchas gracias Seguimos con nuestro Siguiente participante Marco Marco Eso me gustó ¿Qué tal? ¿Quieres una? Pero ¿Ya te verías? ¿Cómo me vería con...? ¿Te atreves? Esta es una expansión, ¿no? Expansión, sí Así se llama No me equivoco Una expansión Oye, ¿y a quién te hizo eso? Yo No Wow ¿Nestai? No ¿Nestai? No ¿Solo? Solo ¿Sin la ayuda de nadie? Sí, la ayuda de nadie ¿Cómo? Con una bránula ¿Anestesia? No, nada ¿Nada? ¿Nada? ¿Cuánto te dolió? Mucho, obvio ¡Uy! ¡Ya! ¡Vamos de inmediato! Si te la ganas Yo me hago Vale Lo venceré ¡Ya! ¡Manos ahí en la tuerca! ¡Vamos de inmediato! ¿De dónde vienes? De Lampa De Lampa Mira el sector norte Claro Nuestra capital Cuando diga nada Comienzas a jugar A Lampa Se quiere ir Nuestro primer premio No a todo o nada A todo o nada Comienza Ahí está Subiendo, subiendo Se puede poner La tuerca en la oreja Mira La va a sacar del hilo La va a sacar Lo puede lograr Quedan cuatro segundos Lo puede Lo puede Sí, puede ser Dale Ahí está Estuvo a punto También Gustavo Estuvo a punto Estuvo a punto A punto De hecho Si ganaba Yo me molía la tuerca En la oreja No es malo Ya Amigo Se pasó Muchas gracias por venir No, de nada También Igual que mi amigo Yo también hago stream También soy comentarista De videojuegos Así que para todos Los que me quieran seguir León HXC Por Facebook Muy bien Vale Ya compadre Muchas gracias Ahí estamos Con nuestro amigo Majo Majo ¿Sabes qué? ¿Qué? Cambiamos de juego ¿Ah sí? Cambiamos de juego Sí, de inmediato Mira Vamos a cambiar de juego Claro Oye, recordarles Que pueden entrar a tvn.cl Y te inscribes en A todo o nada ¿Sabes a qué vamos ahora? ¿A dónde? Uy, este juego Es muy entretenido Y ustedes también Pueden sintonizarnos En tvn De lunes a viernes Desde las 7 de la tarde ¿Ya? TVN se vive en verano ¿Qué es? Oye, para inscribirme Ahí está En el que se dice Entra a www.tvn.cl Y te inscribes en A todo o nada Y este juego Es muy entretenido ¿Te cuento de qué se trata? El juego Dale Uy, este juego Se llama ¿Qué es? Tienes que adivinar Que es el objeto incógnito Que hay dentro De la rueda que gira Solo tienes 5 segundos Y una oportunidad Para acertar Gus Muy bien Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Enojada ¿Cómo estás? ¿Enojada? ¿Cómo te llamas? Anita Anita ¿Qué pasó Anita? ¿Qué pasó? Nada, porque Ensayé todo el fin de semana Para poder venir Junté todas las lámparas De mi casa Y me cambié en el juego Lara ¿Qué pasó? Hazte cargo No, pues Preparó toda la semana Con las lámparas Pero Provocó un cortocircuito En su casa ¿Dónde es? En Talagante Ah, cuando se cortó La luz en Talagante Fue porque estaba Entrenando la lámpara Sí Pero yo enseñé la otra Y me pitié como tres lámparas Chum Chum Paga las lámparas Por lo menos Por un mínimo Mínimo Y tenés ¿Conseguiste 23 lámparas? No 20 20 Ya Vamos de inmediato Ven Talagante Padre Hurtado Mayoco Talagante Peñaflor Melipilla Caleritardo Le damos saludos a todos Recuerden Atención Este En esta competencia En esta prueba Ustedes también en sus casas Pueden participar Majo ¿Qué tienen que hacer? Sabes que tienes que Ahí colocar el hashtag Atomportebl Si adivinas el objeto Ahí con el hashtag Atomportebl Ya estás participando Muy bien ¿Cuál es el premio? Uy El premio ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Yo quiero participar ¿Sabes qué es? Es un fin de semana En San Pedro de Atacama Para dos personas Con pasajes Y alojamiento Uy Tremendo premio Estamos en la nampara Y irán a darme ese premio Tremendo Perdón Anita Se puede llevar Ese premio ¿No? Sí Si es que adivina El objeto que va a circular Claro En nuestra plataforma Y en la casa También También se lo pueden llevar Así que participen Con el hashtag Atomportebl Yandy Yandy Mi amigo Peluca para los amigos Como tú dijiste Por favor Retire ¿Qué hay ahí? No hay nada Entre todos los que participen en su casa Se pueden ganar Los que ganen obviamente Descubran el objeto que está circulando En nuestra plataforma Los que ganen Los que den con el objeto Será un sorteo Y se pueden ganar El fin de semana En San Pedro de Atacama Y pueden acompañar a Anita también Anita Tienes Cinco segundos Yo te voy a decir cuándo Para decir Cuál es el objeto Que está girando Desde ahora Ya Vamos Anita Me marié Me marié Listo Anita Me dices ahora ya ¿Sabes o no sabes? Eh No Veo algo de color Pero no Está difícil Juegatela con algo Eh Te doy esa opción ¿Qué digo? Cualquier cosa Lo que tú creas Claro Bien Picarona la lista La lista La Welfare Pasar los cinco segundos Anita Eh Un guante Un guante Un guante ¿Puede ser un guante? ¿Puede ser un guante? ¿Por qué no? Podría ser No sé ¿Puede ser un guante? Majo ¿Es un guante? No es No es un guante Anita Muy bien Sigue con la fila Más entretenida de Chile Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Gracias ¿Qué pinta compadre? ¿Cómo te llamas? Inti Yo vine acá Con mi amigo A enseñarte a modelar a ti Porque soy modelo ¿Qué tal? A ver A ver Dale Ahí vienen los dos ¿Los dos quieren enseñar? Dale Un modelaje rápido Un modelaje Después lo tenés que hacer tú igual Yo observo Ahí te quiero ver Gustavo Cuidado estoy botando a vicinita Ya Ahí va Inti Modelando esa tenida Con transparencia Muy bien canchero Excelente Llega su amigo también Atención Ahí está Nuestros modelos Aquí de a todo o nada Muy bien Ya Y Gustavo Observe muy bien Ahí está Gustavo Luciendo una camisa blanca Con pintas negras Y zapatillas a tono Él es el conductor De a todo o nada Ya Inti Vamos de inmediato Los modelos Ahora a jugar No a modelar Vamos Inti Tienes cinco segundos Para decirme Cuál es el objeto Que está en esta Plataforma circular Desde ahora Ya Ahí está la cuenta regresiva Y tú me dices Terminas Y de inmediato Y de inmediato me dices Qué es lo que está circulando Ahora Inti Un llavero Un llavero ¿Será un llavero? Puede ser Puede ser Yo creo que no ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que puede ser un llavero? No No Puede ser Dice que no ¿Tú crees que puede ser un llavero? No No Nuestra amiga dice Que no es un llavero ¿Será el primer ganador? ¿Es o no es un llavero? ¿Será un llavero? ¿No sería un llavero? No es un llavero No es un llavero Inti Inti Mañana Puedes venir Me siga Me siga enseñando Esto Quiero darle gracias a la Cata La que era La que está haciendo el concurso de Instagram Porque me regaló esta bolera Y también gracias al programa Por invitarme Vale Inti Muchas gracias Oye la Cata Aquí estamos con otro amigo Nombre Felipe Felipe Vamos Felipe De inmediato Modelo también ¿No? Porque como viniste con tu amigo Me enseñaron a modelar Sí también Muy bien Algo cacho parece ¿No? Muy bien Algo cacho Ya Vamos Felipe De inmediato Alguna Mira Esta Puede ser una técnica No sé Seguir ese objeto ahí Como es Gustavo A ver Eso Ya Cinco segundos Comienza en pantalla Tienes la oportunidad De ganar Mas puede ir con Inti A San Pedro Otacama Dale ¿Qué es? Un monedero Un monedero Un monedero Un monedero Marcelo ¿Puede ser un monedero? Puede ser Puede ser Petas ¿Monedero? No No es No dice peta Majo Es un monedero ¿Será un monedero? Veamos Veamos ¿Será? ¿O no será? ¿O no será? No es un monedero No es un monedero Felipe Muchas gracias Que estés muy bien Muchas gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven acompáñame ¿Cómo te llamas? Mabel Mabel Muy bien Mabel ¿Te quieres quedar con el sombrero Mabel? Vamos a sacarlo Digo para que no haya ningún inconveniente Y no caiga el sombrero A nuestra plataforma Desde ahora tienes 5 segundos Mabel Para decirme ¿Cuál es el objeto que está circulando? Ahora ya Vamos Mabel Yo te ayudo con el pelo Ahí está Mabel Listo Mabel Me dices ¿Qué está ahí? Una moneda ¿Una moneda? ¿Una moneda? ¿De 500? No sé ¿De 100? No ¿De un peso? ¿Puedo cambiarlo o no? No puede cambiarlo No puede cambiarlo No se puede Una moneda No se aprecia bien Dice Yo tampoco no veo nada ¿Será una moneda? Majo ¿Es una moneda? No es una moneda No, no es una moneda Gracias Mabel Gracias Recuerda tú también en pantalla Sí que nos estás viendo y escuchando Claro Puedes ganar ¿Qué es? Nos dices también Nuestro amigo Nombre Danilo Danilo ¿De dónde eres? De Santiago Centro Santiago Centro ¿A qué te dedicas? Actualmente trabajo en Metro de Santiago ¿En el Metro de Santiago qué línea? 2 y 6 En la 2 y la 6 Correcto ¿Y sabe dónde se puede ir con este concurso? ¿A dónde? Si gana ¿A dónde se va? Un fin de semana en San Pedro de Atacama Para personas con pasajes y alojamiento Muy bien, perfecto ¿Y se va en Metro? Claro Ah no, pero llega Ah, muy bien Una amiga mía que se llama Vivi Palmito Que es una ilustradora chilena Y hace propaganda acá a su arte Muy bien Perfecto Adelante Nuestro amigo del Metro Tiene 5 segundos Ahora ya ¿Cuál es el objeto? Tú en tu casa también puedes participar Si logras acertar Entras a un sorteo para ir A San Pedro de Atacama Viaje y estadía completa Vamos, de inmediato Me dices ¿Sabes o no sabes? Facilito, dale Una cuchara Una cuchara Mira Una cuchara Puede ser una cuchara ¿Qué es lo que está ahí adentro? Que circula y circula en a todo o nada Es una cuchara, Majo ¿Será una cuchara? Dijeron monedero Sí Dijeron llamero Exacto Y No es No es, amigo No es una cuchara Una cuchara Muchas gracias Que estén muy bien Nos vemos De inmediato saludamos a nuestra siguiente participante ¿Nombre? María 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 Secas o María María Chacón María Chacón Ah, ya ¿Segundo nombre? Fabiana María Fabiana ¿Qué te dedicas? Trabajo en Santiago 1 ¿En Santiago? Sí ¿Qué haces ahí? Tengo Trabajo en un kiosco Frente a la cárcel Exacto Sí Muy bien, perfecto Vamos María De inmediato Tiene 5 segundos ¿Está sapeando también? Perdón, ¿está mirando también? Está sapeando, obvio Obvio, obvio Obvio, tienen más tiempo Pero colocando los ojos de todas maneras Para ver algo ahí Los binoculares Malabar, hay que hacer malabar Malabar, está bien María Desde ahora Ya a jugársela Por ese viaje y estadía completa En San Pedro de Atacama ¿Me dices ahora María Con tu precioso pelirrojo? Sí Dale Un emboque ¿Un emboque? Un emboque Mira, y bien decidida ella De una ¿Qué? Sí Un emboque Yo creo que es un emboque Peluca Dime ¿Tú conocías el emboque o no? Que tú estás ¿Hace cuánto llegaste a Chile? ¿Cuántos? Dos años Dos años totalmente ¿Y has jugado el emboque? Claro Claro, bien Para el 18 Majo ¿Qué? En Chimbarongo Sí, pues Obvio Obvio ¿Y en Ovalle? Yo ¿Sabes cómo dicen a mí o no? A ver cómo El del emboque Oiga Pero Peluca Peluca ¿Ves? ¿Qué pasó? Se está adelantando El caballero Tiene que esperar Analizando Bueno, deja que vea Majo ¿Qué? Acá estoy María María es La ganadora Uh Será nuestra primera ganadora Del capítulo De estreno Por un pasaje A San Pedro de Atacama Para dos personas Con alojamiento incluido Un fin de semana A No Es un emboque No, no es María Gracias Que estoy muy bien Ya A nuestro amigo Eh, con uchento ¿Cómo te llamas? Álvaro Álvaro, ¿de dónde vienes? De Providencia De Providencia Estuviste como una hora y media Mirando el que es, ¿ah? Esa es la idea ¿Se puede poner lupa o no? No ¿Pero ya tienes algo Que te pueda ayudar, no? ¿Qué es así? No, no Es que yo Yo tengo No puedo ver de cerca Entonces me quiero poner mis lentes Para ver de cerca Eh, cuente los lentes A ver ¿Cuáles son? Muy bien ¿Y de lejos ve? Mejor, ¿no? De lejos veo todo borroso Ah, todo borroso Ya Ahí veo de cerca Ahí veo de cerca Estos son más lejos Estos son más de cerca Ya No, no Por si teníamos que alejarnos ¿Qué es? Desde ahora Ya Tienes cinco segundos Ahí está Mira Con lupita También Está corriendo el tiempo De inmediato Ahora Ya Me dices ¿Qué es lo que está circulando? Ahora Un tenedor Un tenedor Recién dijeron cuchara Recién dijeron cuchara Puede ser tenedor Dijeron Evoque, moneda ¿Cómo? ¿Es o no es? No Ah, no No sé Majo Él ya dijo tenedor Mirá Tuvimos otras alternativas Que era tenedor ¿Qué más? Un emboque Un llavero Moneda ¿Qué será? Algo café que tiene Vero Eso no es Majo Una cuchara Eh No es Una cuchara Amigos Muchas gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias por participar A todo o nada Hola Aletia Aletia Mire Aletia Había escuchado ese nombre Bonito nombre ¿Te tengo la mochila? No Yo se la tengo ¿Alguien dejala acá? No ¿Qué andas rayendo Aletia? Parece escolar Me tiró para atrás La mochilita Ya Aletia Vamos ¿De dónde vienes Aletia? De Renca De Renca Muy bien Oye Gus Recordemos que pueden participar Desde sus casas Exacto Usando el hashtag Atom por TPN Muy bien ¿Ya? Aletia Tienes cinco segundos Te quedas Un poco Un poco Un poco tímida ¿No? Acércate Acércate ya Con confianza No sé No sé qué rayos Era Listo Me dices Ah Te damos los cinco segundos Dale Mirá Ahí está Ahora ya Tienes cinco segundos Ya ¿Qué crees que es? No sé Un plato ¿Un plato? Un plato Un plato Un plato Te cambio esa respuesta Por esta mochila Ya más que la mochila Es tuya Aletia Será la primera ganadora ¿Se irá a San Pedro de Atacama? Uy Ilumíname Ilumíname ¿Será un plato? Aletia Pide que la iluminen ¿Sabes qué Gus? También Cuando terminemos acá El programa Y el concurso Ustedes pueden seguir participando En sus casas Con el hashtag Atom Por TPN Y adivinar el objeto Y se pueden llevar Este tremendo premio De un fin de semana Para dos personas Con pasaje y alojamiento A San Pedro de Atacama Maravilloso Porque vamos a seguir jugando En la semana Toda la semana Durante toda la semana Aletia entonces Te la jugaste por Un plato Un plato Un plato Será un plato Majo Dime que sí Dime que sí Majo No Te digo que no Porque no es un plato No es Chao Chao Letia Ah la mochila A donde ahora Al gimnasio Ah por eso está empezada la mochila Ya De inmediato nuestro amigo Eso ¿Qué camisón me sacaste? Aquí está Mostrando todo el tatuaje ¿Es el único tatuaje que tienes? No estoy lleno de tatuaje La pierna El pecho Los brazos Todos lados ¿A qué te dedicas? Muchas varias cosas Si puedes muestro Hasta por ahí no más A ver pero muestra el tatuaje ¿Cuál es tu nombre? Perdona Bastián Roldán Bastián Ah y ahí dice Bastián Roldán Mira Y hago estas cosas Soy mazoterapeuta Siga en mi Instagram I am Roldán Soy Paul Dancer Y soy Soldadora Larco También decían en otro programa Ya Vamos Bastián De inmediato Vamos En cinco segundos Ya comienza el cronómetro en pantalla Para que me digas ¿Cuál es el objeto que está ahí? Te vas a San Pedro de Atacama Y te haces otro tatuaje Ahora Ya Me cuentas ¿Qué es lo que es Bastián? Una brocha Una brocha Una brocha Una brocha Una brocha Por un pasaje Para dos personas Es una brocha Un ratón Un ratón Un ratón Vamos a ver si es una brocha Uy ¿Se irá a San Pedro de Atacama Con un acompañante Nuestro amigo Por un fin de semana? ¿Tú crees que es una brocha? No Yo creo que es otra cosa Otra cosa No me digas que ¿Pero tú crees que es una brocha? No ¿Tú? No Tampoco Nuestra fila Eséptica Nuestra fila Majo Aquí estoy Dime que sí Para que mi compadre Bastián Se haga otro tatuaje No conozco a San Pedro No conoces a San Pedro ¿Sabes qué Gus? ¿Qué? Tengo que decirte que ¿Qué? Que no Que no No es una brocha Bastián Puedes seguir intentándolo Muchas gracias Voy a volver Voy a volver pronto Muy bien Perfecto Un aplauso para Bastián Y un aplauso para nuestra fila también Ahí está Se tapa El que es Porque seguimos participando Y además Se viene también Sí señor Los Doc Lovers También se vienen ahora Majo Y mira Con todos estos premios Con esta día Tremendos premios Completísima Pasaje de vuelta Lo hablamos A San Pedro Atacama Pero ahora También A Río de Janeiro Sí pues Porque ahora Ahora viene Pero claro Porque es muy especial Este concurso Te puedes inscribir En tvn.cl En a todo o nada Y puedes Oye si pasas esta prueba Dos pasajes Para Brasil ¿Qué tal? Ay que buen premio Muy bien Amigos de la fila Gracias por estar acá Gracias por estar acá Gracias por estar acá Se vienen los perritos Se vienen los perritos Muchas gracias Mañana lo esperamos Lo esperamos mañana Lo esperamos mañana Ahí está Lo esperamos Así Se nos pasa el tiempo Obviamente Ya estamos instalando Se vienen los dos globes Recuerda Introduces Se queda la mascota En un canil Avanza por el pasillo Y tiene que botar Cuatro Solamente cuatro No dos No tres No Cuatro Así es Exactos Cuatro pinos Cuatro palitroques Mira Tenemos algo en pantalla A ver Ahí están Los perritos Deben ser llamados Por sus amos Y deben atravesar El circuito Y botar exactamente Cuatro pinos Para ganar Y que te puedes ganar Dos pasajes Para proseo Uy Somos todos Dog lovers Y cuidamos mucho 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 Nuestras mascotas La tenencia Responsable Exactamente Muy bien Veíamos la imagen Los que participaron Comenzando este programa Todo o nada De inmediato Saludamos Peluca Hola ¿Cómo te llamas? Hola Verónica Verónica Y Merlín Merlín Como el mago Como el mago Muy bien Vamos a ver si hace magia Vamos de inmediato Vamos al canil Vamos si hace magia Y te puedes ganar Pasajes Dos pasajes Con estadía Por supuesto En Río de Janeiro Tienes que votar Merlín Tienes que votar Cuatro palitroques Cuatro pinos Vamos Vamos al canil Ahí está Eso Ahí está Mira Tranquilito Y ahora me acompañas acá Ven Ven conmigo Vamos a ver De inmediato A todo O nada Marcelo Abre el canil Viene por el pasillo Vamos Vamos Merlín Vamos Vamos A ver Votó 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 uno Votó uno ¿Cómo se porta Merlín? Súper bien Súper bien No puedo hacer magia No puedo hacer magia esta vez Gracias Él es mágico siempre Ay gracias Muy bien Gracias Ahí está Damos la bienvenida A nuestro segundo participante ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Cómo te llamas? Nicolás Nicolás ¿Y? Mango 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 ¿Qué raza mango? Mestizo Mestizo Muy bien Vamos de inmediato al canil Vamos a ver si puede ser El primer ganador A todo o nada Vamos a ver Ahí está Ingresa Es un perro obediente Sí ¿Sí? Sí ¿Desde siempre? Desde siempre Muy bien ¿Crees que puedes ganar arriba? Vamos a probar Vamos a probar ¿De dónde vienes? Colombia ¿Colombia? Bogotá, Cali, Medellín Bogotá De la capital Muy bien ¿Cuánto tiempo en Chile? Cinco años Cinco años ¿El perro colombiano? No, chileno Ah, chileno Sí ¿Cuántos años tiene? Tres ¿No, tú? Yo Treinta ¿Y el tres? Muy bien Ya, nuestro amigo colombiano Aquí está De inmediato ¡Opa! ¡Opa! Está ladrando! Ya, a todo O nada Vamos de inmediato ¡Banco! Eso, venga por acá Venga, lo estoy llamando Lo estoy llamando ¡Ay! Mira, va a pasar ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Y! ¡Oh! Estuvo cerca ¡Tres! ¡Sí! Fueron tres Me faltó uno, Gus Faltó uno Por uno Venga Veamos la repetición Veamos la repetición Mira ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vas decidido! Mira, mira, mira Cómo viene ¡Directo! Con mucho impulso ¡Así es! ¡Decidido! Ahí pasa Pasa, claro Ahí Mira Solamente tres Mira ¿Alguna gracia del perrito? Aparte de ser obediente Sí, tiene varias ¿Cuál es? Mira, da la vuelta Da la vuelta Gira Muy bien Toca Toca La mano Muy bien ¡Uy! Muy bien La mano La mano ¡Eso! Muy bien ¡Ay, bueno! ¡Shit! ¡Mango! ¡Shit! ¡Sítate! ¡Sít! Oye, ¿y este lo rescataste? ¿Lo compraste? Lo encontré en la calle ¿En serio? ¿Dónde? En la entrada de la Pumanki ¿Ya? Ahí Estaba cachorrito en una caja Amigo Te felicito Muchas gracias Gracias ¿Están tratados bien acá en Chile? Sí, muy bien Muy bien Nuestro amigo de Colombia Se va con Mango Buena Mango Lindo, Mango Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cuál es tu nombre? Isabel Isabel ¿Él o ella? Ella Cocó 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 Con tilde en la última O Con tilde en la última O Muy bien Perfecto Ya Vamos de inmediato Con Cocó Es una diva, Cocó Tenemos lo que pueden ganar Recordemos Accesorios también exclusivos Sí pues Sí pues Sí pues Mira, tenemos la imagen Ajá No solamente los pasajes a Río de Janeiro Sino que también Esta vestimenta para los perritos Mira Ellos también También ganan Ahí está Mira qué lindo Accesorios para nuestras mascotas Lentes Botas Mochilas Oye, tremendo premio Tremendo premio Para nuestros amigos Nuestros fieles amigos Los perritos Qué lindo Me gustó Me quiero ir a Río Sí Quiero también que Cocó Se vaya Ahí Canchera, Cocó ¿Cuál es la raza de Cocó? Boston Terrier Boston Terrier Muy bien ¿Cuántos años tiene Cocó? Va a cumplir tres años Tres años ¿Se porta bien? Más o menos No más Más o menos Qué destrozo ha hecho la casa Se roba los peluches De las camas Hace hoyos Uy ¿Rompe el sillón? No, por suerte no Pero la hermana sí lo hizo Cuando chica ¿Y la cortina? La cortina no Pero el hermano hace pipí en la cortina Ah, los hermanos son Es que cada uno tiene sus maldades Son maldades ¿Cuántos perros tienes? Tengo tres ¿Tres? ¿Y este es el más obediente? No, tengo otra que es más obediente ¿Más obediente? Sí ¿Y por qué trajiste a Cocó entonces? Porque la otra está con un problema en un ojito Está resuperada Así que no puede Viene en reemplazo Cuando se mejore, la trae también Sí, claro, obvio Ya, vamos de inmediato ¡Vamos, Cocó! Muy responsable ella Me gustó Dos Con tenencia responsable De su mascota Vamos, Marcel Abre el canil Vamos, Cocó Vamos, Cocó Por dos pasajes Arriba de Janeiro A ver, Cocó Se la juega Cocó A ver, Cocó Vamos, Cocó Vamos, Cocó 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 Estuviste a punto, Cocó ¿Qué me cuentas? Mira, Luisito Luisito Oye Pero, ¿es muy obediente? Sí, pucha Tenías tu técnica ahí Tú les mostrabas ahí un palito Mira, ahí estamos viendo la repetición totalmente con decisión Ah, pues mira Ahí está Y ahí te empezó a escuchar a ti Toca, le decías Toca Ahí está, mira Con un gesto, un ademán, le hacías Y ahí tocaba, Cocó Botó un palitroque El primero es Ahí, ahí, ahí Mira, y con la patita lo hace Sí, pues mira Sí Mira, Cocó Qué ternura, Cocó Es seca la Cocó Solo que, bueno Se vio la pasada y salió nomás Pero Casi, casi, casi Pero que vuelva, Cocó Aquí está, mira, mira Ahí está, mira la patita Estamos repeticiones slow motion En súper, súper cámara lenta Ahí está Espera Vamos, Cocó Mira, mira Y Cocó está atenta a la pantalla Con la patita Está mirando, está mirando Ahí está Muy bien, mira, Cocó Y ahí viene la otra La otra patita La otra patita Dale, Cocó Vamos, Cocó Vamos Ay, mira Y ahí ya después Salió Muy bien Muchas gracias por estar con nosotros y participar Te tengo fe Para la próxima La revancha, Cocó Muchas gracias Y de inmediato saludamos a nuestra siguiente participante Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Fernanda Fernanda ¿Con quién vienes, Fernanda? Con Kiwi ¿Con Kiwi? Sí ¿Qué raza es Kiwi? Kiwi, un Corgi ¿Un? Corgi ¿Conil? Los perros de la reina Isabel Ah, muy bien Qué buena O sea, tiene un buen pedigree Buen champú Podría decir Un perro real Es un perro real Oye, tómate a las 5, ¿no? Antes de entrar al programa Estamos un poco Tenemos que apurar Muy bien Vamos de inmediato con Kiwi Vamos, Kiwi Entrando al Canil Ahí está De la realeza Viene Kiwi A ganar Los viajes a Brasil Exactamente A Río de Janeiro Y el kit para mascotas Muy bien Oye, tú eres un La tratas como reina, ¿no? Pero es macho Ah, perdón ¿Como rey? Como rey Sí, como rey ¿En inglés o en español? No, en español Él es chilenista Ah, ya, muy bien ¿Cuántos años tiene? Kiwi a cumplir dos años Pero en marzo ¿Se porta bien Kiwi? Sí, se porta bien Muy bien Como un rey Como un rey ¿Cómo tiene que portarse? Vamos de inmediato A todo o nada Marce Ábrese el Canil Vamos Vamos Kiwi Vamos Kiwi Vamos Kiwi Ahí viene Kiwi Vamos Kiwi Vamos Kiwi Le hace barra a la gente Aquí está nuestra fila También Tiene que derribar cuatro palitroques Así es Cuatro palitroques Está con duda Kiwi Corre el tiempo Los 15 Los 20 segundos Perdón En pantalla Vamos Kiwi Llamemos a Kiwi Kiwi A ver Vamos Kiwi Ven Ven Eso Vamos Vamos Venga 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 Kiwi Es que Se porta como rey Kiwi Ahí está Muy tranquilito Kiwi Quiere que le abra la puerta Quiere que le abra la puerta Kiwi Tiempo 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 Para Kiwi Oye Se porta muy bien Los perros Muy educados Súper educados Muy bien enseñados Educados Entrenados Te ayudo Perdón 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 Chao Kiwi Chao Muchas gracias Gracias a ti ¿El único perro que tiene? No tengo tres Tres perros Ven con los tres Y ahí vas a ganar Ya que esté muy bien Gracias De inmediato saludamos A nuestra siguiente participante ¿Cómo te llamas? Jocelyn Jocelyn ¿Cómo estás Jocelyn? Bien Bien ¿Cómo se llama el perro perro? Doki ¿Doki? ¿Como el del dibujito animado? Claro ¿Como el Doki? Ay muy bien Como Doki Doki Muy bien ¿Como Doki Doki? Muy bien ¿Nunca vieron a Doki? Muy bien Con la aurora y con la Isabel Le llamamos Doki Vamos de inmediato Ahí está Vamos con Doki Ingresa al canil Ya cuando estamos En la última parte De nuestro programa Pasaje y estadía A Río de Janeiro Para dos personas Nos gusta regalar Así es Y obviamente Toda la entretención A todo o nada Accesorios exclusivos También para los perritos Vamos Doki Todos bien regalados ¿Está lista? Sí ¿Tú crees que Doki Ya está concentrado Para ganar? Eso creo Eso crees Doki Ahora Ya Vamos Ahí está Se abre La puerta del canil Cuatro paritroques Y te vas con una estadía Con viaje Y estadía Todo pagado A Río de Janeiro Venga Doki No Doki Por ahí no No Doki Por el pasillo Eso muy bien Vamos Doki Vamos Doki Vamos Doki Vamos Doki Puedatela Doki Puedatela Doki 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 Y eran cuatro Y eran cuatro Estuviste muy cerca de ganar Sí Se portó bien Se portó bien Sí ¿Vienes por la revancha? Sí Por supuesto Por supuesto Sí ¿Lo pasaste bien? Sí Entretenido ¿El único parrito? Sí El único ¿Se porta bien? A veces A veces ¿Has entrenado con él? ¿Hiciste algo con él o no? Porque lo hizo espectacular Muy bien No 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 Nada Así Espontáneo Sí Pensaste que iba a saltar Como nuestro primer participante Se fue Ya Besito Muchas gracias Chao Doki Muchas gracias Despedimos a nuestra amiga Que estuvo a punto de ganar Amigo Vengan esos cinco Tú también Vamos nuestra fila La mejor fila de Chile Usted también ¿Con qué está? ¿Con nuestra fila? Mañana Mañana por supuesto Nos esperamos A seguir participando A todo o nada En nuestro programa familiar De concurso Para pasarlo bien Mi compadre Peluca Nuestro piloto de prueba Ajá ¿Qué? Te quiero traer una compañera León Cubano Una León Cubana Es que la Karen Lo hizo súper bien Así que Parece que Tengo que traer una compañera Majo Aquí estoy Besito para ti Majo Besos para ustedes también Besito para todos En sus casas Muchas gracias por estar En nuestro primer capítulo A todo o nada De lunes a viernes De las siete hasta las nueve Ya viene La noticia En 24 a la central Nos vemos Hasta mañana Chau Chau Esto es a todo o nada Gracias por preferirnos Chau 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 Gracias por ver el video.